Hola, bienvenidos, bienvenidas. A un programa más de Hadoken Rojo, el número 54, programa en el que tenemos el equipo médico habitual, un poco por los pelos, ¿no? Un poco trasnochado. ¿Qué tal? Aquí estoy recién duchadito, así me he duchado en un minuto y medio porque no llegaba, así que por los pelos, muy bien. Las cuelgas se pagan, es lo que hay. Aureal, que tú también. ¿Tú también? Pues compareciente un poquito también. De hecho hay que pedir perdón, sobre todo yo primero por el tema de la voz, que no sé cómo la tengo, pero por lo menos tengo. Que esta mañana, no he dado un duro por el hacer el programa, ¿eh? Qué maravilla. Hay que decir que estuvimos ayer tomándonos unos refrigerios, nosotros tres. Yo sí, vosotros no, cabrones. Claro, eso es lo mejor de todo, que estuvimos con nuestro compañero Cacal, como dice Sergio, y Sergio fue el único que no bebió cerveza, se alimentó de Aquarius y es el que peor tiene la voz. Pero también hay que decir que tampoco, que el problema era que estábamos en un sitio que había mucho ruido y hicimos muchas voces y estamos todos un poco la garganta chupa. Eso es. Pasaban las horas, te mostró rápidamente, ¿no? Joder. Tenemos que quedar más tarde, pero bueno. Nos dieron como, que nos dieron las dos de la mañana, ¿no? O algo así. Y así, ¿eh? Así. A los cinco pollas. Sin hacer nada, ¿eh? Sin jugar. Y ni jugamos, es verdad. Sin jugar, ¿no? Que estuvimos en el... Se llama Next Level, ¿no? Uh-huh. Está bien el sitio de este hombre. Next Level. Es un... Eso es una maravilla, hombre. Muy bien. En fin, que por cierto, va a ser un programa un poquito especial, porque como tengo la voz un poco tocada y me han llamado... Bueno, nos ha llamado Lazarín, nos ha llamado la atención, por ahí hay comentarios que dicen que no dejamos hablar a Aureal. Bueno. No. Pues nada. Con la excusa, hoy va a ser barbuceos time. Ya lo sabéis. Al cual. Pues nada. Yo voy a la caleta... Yo cuando vea que si llegamos al partido de Portugal y todavía no hemos acabado, yo me pongo el partido y dejo que hable vosotros, si queréis. Muy bien. Que hable. Si me vas a dejar hablar a mí, igual se alarga la cosa, porque hasta que consigo él va a dar una frase, puede... Y encima, ya convaleciente de lo de ayer, pues puedo estar aquí como el abuelo Simpson. Ah, ah, ah. Es que madre mía, es que esto de mezclar tantas mierdas y luego te tomaste un Red Bull, ¿no? Qué asco. Sí, 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 yo soy así. Yo creo que era la opción adecuada en ese momento. A ver que nos tomamos cuatro cervezas, tampoco... No sé, no sé. Cuatro, cuatrocientas. Cuatro, yo sé. La de esperados ese que tiene tequila, a ver si te crees que yo no veo, pero no soy gilipollas. Lazarin. Cojones. Eso es una guarrería, hombre. Lo sé, lo sé, pero tiene tequila. A ver, en fin, que vamos con la escaleta, coño, que además que se me va a ir la pelota. Por cierto, tienes una voz lazarin también fina, que lo sepan. Bueno, es que, joder, es que dimos muchas voces ayer, es que estaba la música ahí que parecía que no, pero había que gritar mucho y me levanté un poco cascado, sí. Ya, además nos venimos arriba con ciertos temas que ya he comentado. No vamos a comentar nunca, pero... No podemos comentar nada. Correcto, en fin. Oye, que vamos a empezar el tema, ¿no?, con la basura de Abandon, ¿no? Que yo estaba intentando mantenerme ahí aparte y no hace mucho caso, pero yo voy a entrar a saco. Ya me da igual. Vamos a meternos con ese señor, efectivamente. Correcto, efectivamente. Luego vamos a seguir enlazando un poquito con esto, lógicamente, con Don Kojima y más rumores todavía que tienen que ver con, pues eso, con su estudio, con Kojima Productions, que están, en teoría, también rumores, contratando a gente para, según parece, realizar un juego en exclusiva para Microsoft, realizar otro en exclusiva para Sony y cosas así. Es de coña. Pero bueno, luego siguiendo con Sony, vamos a analizar los rumores que tienen que ver con el posible remake de Bloodborne, el juego de Guerrilla Games, el que en un principio ya estarían trabajando desde el 2018, el nuevo título de Heaven Studios y va, ese tipo de cositas. Y luego vamos a terminar con unos trailers que se han dejado ver de juegos como Recompile, Crimesite o Naraka Blade Point. Joder, tengo que beber algo tal que ya se me va la voz. Y luego el solomillo lo vamos a dedicar a un repaso a lo que nos ha dejado la primera mitad del año. ¿Por qué? Pues porque estamos ya casi en julio y es lo que tiene, ¿no? Al 50%, así que nada. Pero, para empezar, Lazarín, tome la voz que ya se me va apagando. Aquí estamos jugando. Aquí estamos jugando. Aparte del cervezo que has hecho. La verdad, joder, eso fue poco. O sea, yo tampoco es que sea un experto, pero que no sé, que fueron cuatro tercios o algo de eso. O siete, ¿eh? A mí me entró sed en un momento y me tomé como tres sandys de esas. Tres sandys de esas. Cervezas con limón de mierda. Efectivamente. O sea, dije, uy, qué amarga está esto que cerveza. Ah, sabe, amarga. En la que yo me tomé un acuario, básicamente con hielo, tú te tomaste dos cervezas, pero del tirón. O tres. Sí. He dicho por lo bajo, pero vamos. Sí, tal cual. Tenía que haber hecho como yo, que me pedía un poleito menta, una infusión, cosas así. Una agüita con gas. Sí, sí. Hay que joderse. Por cierto, acabé con la reserva de acuario del sitio, ¿eh? Es verdad, es verdad. Te tomaste uno y se acabaron, tío. Toda la nevera de los acuarios. Efectivamente. Bueno, en fin, a ver, dale. A ver, esta semana no he jugado mucho, la verdad. No he tenido mucho tiempo para jugar. Estoy con ensayos y con cositas que, por suerte, la gira de verano arranca. Es verdad, empiezas el ridículo en breve, ¿no? En breve. El 1, ¿no? Sí, lo jueves que viene. Al tambor le das el jueves, ¿no? Eso, jueves que viene en Ciudad de la Raqueta, por si alguien se anima. Muy bien, muy bien. Ahí estaremos. Lo mismo voy, ¿eh? Cuidado. Pero no a verte, sino cuando te avisas. A alzarte piedras o algo. Eso también. Pero a darte a ti es muy jodido. Con lo pequeño que eres de ti. Con lo pequeño que eres de ti. La batería, ahí no me das. En fin. Bueno, pues eso, he jugado poquito, pero bueno, he tenido oportunidad de probar alguna cosita que tenía ganas de probar. Como, por ejemplo, Dungeons & Dragons Dark Alliance. Algo comentaste ayer. Algo comenté ayer. Cierto es. Bueno, pues esto es el típico juego que lo tiene todo para gustarme. O sea, es un hack and slash cooperativo para cuatro jugadores, con un sistema de juego muy de multiplayer de toda la vida, de elegir un nivel y que cuenta atrás y entras en el nivel y no sé qué. Un mogollón de loot, combos, golpes especiales. Muy bien. No es tan mierda. O sea, todas las mecánicas del juego molan, pero el desarrollo de lo que es la partida, o sea, los hitboxes, o sea, hay cosas, la mitad de las cosas no saben por qué ocurren. O sea, no sabes por qué ocurren. Están pasando cosas ahí. O sea, es como, quieres fijar el objetivo en algún enemigo y no lo fijas. O le das y se queda fijo y intentas quitarlo y no puedes, y estás dando vueltas a su alrededor. Quieres cambiar de objetivo y... Tiene ahí cosas, o te acercas a un tesoro que hay en el suelo y... Bueno, esto tengo que decir que lo he jugado en Game Pass y en One X. O sea, soy consciente que en Series X y en Play 5 se mueve mucho mejor. Y tengo entendido que responde mejor a los controles. El problema es que en One X, y doy por hecho que en Play 4, o en Play 4 Pro, el control es bastante durito. O sea, durito de... Uf, madre mía. O sea, el 50% del tiempo tu personaje está haciendo cosas que no quieres que haga. ¡Vale! Pero bueno, a ver, la cuestión es esa, que es jodidete, porque cada nivel puedes elegir como diferentes niveles de dificultad que lógicamente te dan mejores recompensas y tal. Con lo cual, en cuanto te pasas un poquito de tu nivel, te dan tres mazazos y te han fundido. Entonces, tiene su cosita. O sea, mola por eso, porque en el cooperativo lógicamente te ayudas. Pero tío, si lo depuran un poco... O sea, yo no he jugado a Godfall, pero básicamente por lo que he leído por ahí, es como Godfall mal. Oye, ¿y la EA? Es que a mí Godfall me gusta más que este. Lo pongo en el jugado... Es que el problema que tiene es que es lento. Aparte de que me parece un poco feo técnicamente, yo a mí me parece que es muy lento. O sea, lentísimo. Sí, es que además, o sea, yo he acabado jugando con todos los personajes para ver si había algo malo con alguno de los personajes. Ah, yo esa paciencia no la tengo. No, no, pues yo he probado... Joder, es que quiero que me guste. Pero es que se juega muy mal, de verdad. O sea, es lo típico. Das un ataque y hace ahí... Levanta la... Es como, tío... O sea, no puedes basar un poco la jugabilidad en combos y en contras, bloqueos, esquivas. Cuando das un ataque fuerte y se tira un año para levantar el hacha y golpear. O sea, tiene cosas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, a mí ya te digo que el tema loot, el tema cooperativo, me atrae, me mola. Te encanta eso. A mí esa mierda me flipa, pero es que la jugabilidad no acompaña mucho. Ya veremos si mejora o no mejora. ¿Qué decías, Miguel Ángel? Sí, que la idea que sí están desastrosos, como he leído, porque leí que, yo qué sé, por ejemplo, te acercabas a un gnome, a un enano, lo que sea, y se te ponía a bailar. No te atacaba ni nada. O sea, hay momentos que te acercas a una distancia más o menos... O sea, tienes como ataques cuerpo a cuerpo y luego dejas pulsado el E2 o, bueno, gatillo izquierdo y pulsas el derecho y tienes proyectiles con todos los personajes. O sea, hay momentos, si te acercas a una distancia más o menos prudencial, te pones a lanzar proyectiles a un enemigo y no se mutan y están ahí recibiendo castañas. O sea, tiene cosas que no tienen ningún sentido. O hay un barril explosivo y hay cuatro enemigos alrededor, tiras algo al barril explosivo y los otros están así a punto de explotar y están ahí... O sea, la IA es basura. Queremos morir. Te acercas a donde están los enemigos y van a por ti ahí. O sea, no... Es un mata-mata sin ningún sentido. O sea, es eso. La gracia es el cooperativo y tal. O sea, que es un juego de PlayStation 2 cooperativo, básicamente. Es que este es el típico juego que, a ver, cuesta 40 pavos. Sí. Que si quieres compartir ahí una noche de vicio con colegas y tal, dices, venga, lo pillamos y sobre todo con gente que no sea muy de jugar porque es que es eso, es que es llegar y dar ahí a los botones como... Un machaqueo de... Como los juegos de lucha a los que no saben jugar, ¿no? Básicamente. Sí, más o menos. O sea, es que incluso podría decir que es un juego de lucha de los 90 malo. O sea, un Mutation Nation o algo así. Sí, sí, un beat'em up. Rollo, pues eso, Mutation Nation y mierda de esas de... Lo sabía peores, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, lo sabía peores. Pero bueno, quiero decir que no. Que tu habilidad no influye mucho. No sé. Tiene alguna cosita guay. Como hay secretitos y cositas que tienes que ir buscando. Misiones como alternativas, o sea, como secundarias. Pero, tío, es que se juega muy mal. Es que es... Es que, hombre, a lo mejor lo arreglan. Joder, tío. Le iba a decir ahora mismo. O sea, Johnny Constantin lo ha dicho. Para la mierda que es, mucho tiempo le está dedicando. Pienso lo mismo. O sea, de hecho, he desconectado. Totalmente de acuerdo. Ya estaría. Espérate, pues no tenía el chat aquí abierto, pero efectivamente. Sí, ya estaría. Pues eso, que... Pero... Que no. Que no... Chavales, no os lo compréis. Si lo jugáis gratis en Game Pass como yo, pues muy bonito. Pero, vamos, ya estaría. Ya estaría, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, he probado más cositas. He probado, para el que no lo sepa, ha aparecido, creo que el miércoles o el jueves, una cosa muy rara que se llama en la store de PlayStation 5, New Football Game Online Performance Test. ¡Qué calidad! O sea, es una beta multijugador online de Pro 2022, pero se llama así, no tiene el logo del Pro y tal. No he tenido el gusto de probarla, pero estoy viendo aquí las imágenes que nos pone Control y si me dices que eso es de la generación pasada... Pues, técnicamente, a nivel técnico es generación pasada y a primeros. A primeros es generación pasada. Al primero de enero, ¿no? Joder, macho. Sí, sí, sí. Es un... A ver, han cambiado el Unreal Engine, o sea, han metido el Unreal Engine, han cambiado el Fox Engine este que tenían de Kojima. Lo han hecho más lentito del desarrollo de los partidos y tal. Además, solo se puede jugar online, con lo cual depende de muchos factores tu experiencia, positiva o negativa. Pero, bueno, a nivel técnico, peor que Final Fantasy Origin. No seas exagerado. A nivel técnico le queda todavía mucho por recorrer. Y, vamos, como el nombre de la demo indica, es Online Performance Test. O sea, esto lo han sacado simplemente para probar los servidores y tal. Pero, bueno, como juego, eso parece muy parecido al último PS, un poquito como más lento. O sea, no sé si decir más realista, porque hay veces que eso no es lo realista o sí, o depende un poco de cada uno. Ya sabes, también me gusta bastante más el Pro que el FIFA actualmente. Yo también, yo también soy de Pro últimamente. Sí. Pero, bueno, para el que lo quiera probar, ya digo que a nivel jugable, además, la cámara hace cosas un poco raras, los controles han cambiado además, todo el tema de la presión del segundo defensa, este que no controlas, no sé ni qué botonera, o sea, tiene que no mire ni los controles, o sea, a jugar y ya está. En resumen, ha jugado poco y mal, ¿no? Sí. Esta semana. Sí. Has elegido como el culo, He elegido regular. Muy bien. Pero bueno, a ver, hay que jugar de todo, hay que verlo todo. Ya, ya. No, no se me parece bien, por eso ayer te bebiste unas cuantas cervezas de más casi. De todo, hay que probar de todo, ¿sabes? Bien, bien, tiene justificación, muy bien, hombre. Eso es. Muy bien. Y para rematar, y para rematar, que esto ha sido un poco... De Medium, a muerte ya. No, no, por Dios. No, no, no. No, ese cuando salga en PlayStation 5, que va a ser increíble, tío. En fin, para rematar, he encendido la One X y he descubierto que en Game Pass habían metido el Need for Speed Hot Pursuit Remaster, que es un juego que le tengo bastante cariño. No te pega nada, pero continúa. Pues es un juego que, a ver, lancé yo en Electronic Arts cuando salió. Yo estuve en Los Ángeles enseñando el juego a la prensa española cuando salió y le tengo cierto cariño. Además, por lo que he jugado y yo creo que de forma un poco así objetiva, es el mejor Need for Speed. Bueno, está entre los tres mejores de la historia. Así que, me lo he puesto un ratito y he disfrutado mucho. Porque está muy guay, la verdad. Me la suda bastante. Además, además, al que le mole el original, el rollo remaster, o sea, han reescalado mogollón de texturas, se mueve a 60 frames, o sea, que es más allá de una simple compatibilidad o algo así, lo han hecho un remaster bastante chulo. Sí, pero que comparas esto con los Forza y se te da la madre. Hombre, nos ha jodido, claro. También es verdad que he puesto esto y he estado jugando como una hora haciendo la nada y yo me pongo el Forza y aguanto 15 minutos antes del primer bostezo y el primer carretazo. Claro, que es otra forma de jugar. Esto es un rollo, es una fantasía muy loca. Y esas hostias ahí, los takedowns de criterio. Eso sí me gusta, así. Claro, pues que este juego es eso, es pim pam pum y te haces un circuito y de repente a un coche nuevo, otro coche nuevo, otro coche nuevo, una llanta azul para tu prima. O sea, que es todo como rápido, ¿sabes? Y que va grano. Sí, 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 y eso a mí me mola. Sí, que no te pone aquí toma un mundo abierto de 8000 kilómetros cuadrados y vete por allá. Que va, que va. No, se supone que es un mundo abierto pero lógicamente está todo súper acotado, es misión, no sé qué, de aquí a aquí y ya está. Y los atajos que te encuentres y lo que tú quieras. Correcto. Así que, es básicamente el Motorsport, el Forza Motorsport sigue siendo top pero muy top para mí. Hombre, es otro rollo, pero bueno, también ten en cuenta que esto tiene 10 años. sí, 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 11 años. No, a mí la saga me gustaba, pero más al principio, de hecho el primero, el primero de 3DO me pareció eso, la hostia, cuando lo vi me quedó, me pareció la polla eso, pero luego me la empezó a sudar. Puedes decir otra cosa, a ver lo que haya. A mí, a mí este me, este me gustó mucho y ya digo que sigue, sigue teniendo ahí ese rollito 11 años después. A mí me ha molado. Vamos, donde esté Barnout que se quiten estas mierdas. Sí, es que este es prácticamente Barnout, realmente, con coches de verdad, con marcas de verdad. Sí, cuando todavía la saga estaba medio bien y no era la churrería que es ahora. Correcto, es lo que hay. ¿Qué habilidad tiene Chronic Arts para coger a gente en su punto álgido de desarrollo? Y destrozarles. Y de mirarlo, tío. O cerrarlo directamente, que también, claro, o sea, somos criterios, estáis haciendo Barnout, qué guay, no sé qué. Venga, echarnos una mano con el Niforexpix, que va a ser guay. Y es guay. Y luego, echarnos una mano con, no sé qué, iros. Iros, por favor. Así van unos cuantos, Bioware, madre mía. No, y es que encima les pone, les pone la miel en los labios y luego le, lo que dice con Visceral, os vamos a dar la licencia de Star Wars. Haced lo que queráis, vais a hacer un juego triple A, 4 A, no van a entrar las A, se pone a trabajar, le están dedicando años, tiempo, presupuesto y que no, cancelado, cancelado y os cerramos. A la puta calle todo. Es igual, por saco todo el mundo. Eso es. Eso es. Y lo peor es que tenía buena pinta, que es la historia. Sí. Te hicieron varios encima. Sí, 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 sí. En fin. Pero bueno, pues ya estaría. ¿Qué te parece? Retro ni nada. Soy un descastado. Esto no va a ser. Tampoco pasa nada. Yo de Retro esta semana no he podido jugar con la mudanza y tal, muy jodido. Pero bueno, a ver, Aureal, dale. Vamos a ver. Hoy expláyate, no, hoy no te lo interrumpo, dale ahí, venga, muerte. Me acabas de interrumpir, de hecho, pero bueno. Correcto, me pueden dar malas costumbres, tío. Sí. Pues he estado probando la demo de Scarlet Nexus porque leía que me lo ponían bastante bien, que estaba bien en el combate, tal, y mira, yo me bajo ya de estos juegos de Bandai Namco. No jodas, ¿te ha gustado? No me ha gustado. No me ha gustado. Yo he probado la demo, tío. Es que no sabía que había una demo. Soy idiota. Yo tengo muchas ganas, bueno, ya lo dije ayer en el garito este, que tenía muchas ganas de probarlo y no me dijisteis que veo la demo, si no me la habría probado anoche. Así que un juego abierto y otro cerrado. Es que con el juego final he jugado muy poquito, pero a mí me ha gustado, Oreal, tío, ¿qué querés que te diga, tío? Yo creo que lo haces aposta para joder, tío. No, no, no. Para joder a mí, básicamente. Claro, ahora te resulta que soy de medium, tengo poderes psíquicos y sabía que te molaba. No, es posible. Es de mierda un poco, no le gusta el juego, tío. Joder, tío. A ver, ¿por qué no te gusta, Oreal? A ver. No me gusta porque me recuerda demasiado al resto de los juegos de Bandai Namco, los Goditer, el Code Vein, ¿no? El Code Vein, totalmente. Y, mira, esta cosa de ambientación abigarrada, esto de los compañeros ir en todos en grupo, no, ya estoy cansado de esa fórmula. Igual me precipité y a lo mejor con el juego completo no he encontrado el punto, pero no, ahora mismo no tengo paciencia. ¿Jugaste la demo cuando llegaste de noche a casa o ya no jugaste? Sí, sí, la jugué y estaba aquí ¡Hijos de puta! ¡Qué mierda es esta! Así, así, la condición es lamentable. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí, sí. Dale un poquito más, Aureal, que está, o sea, es muy, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, es así. De hecho, los juegos, algunos juegos de Bandai Namco empiezan a ser un poco ya clonios, o sea, parece Ubi, o sea, que dice, cuesta distinguirlo, pero está bastante bien, ¿Pero quién lo ha hecho este? O sea, ¿quién ha hecho esto? ¿El equipo? Sí. Paco, el churrero de Bandai Namco. No lo sé, tío. Son los que hacen todos esto. Bueno, no lo sé, a ver. Sí, es que es como, o sea, ¿de dónde sale esto? Un equipo interno de Bandai Namco, no lo he especificado. No lo sé. Pero no son los mismos que el Code Vein, porque yo tenía entendido que era esa misma gente, pero bueno. son los antecedentes que te voy a dar no te van a molar, porque son gente que han estado trabajando en los Tales of. Hostia. Sí. Los Tales of. Ya la hemos liado. Sí. Ya la hemos liado. Si bebe el batido ese. El batido proteínico. Es un café con leche, joder. Ya, café con leche, sí, efectivamente. Más blanco, macho, joder. Con mucha leche, no sé. Sí, por eso, un puto batido, básicamente. Bueno, ¿qué sigue? Aureal. Ah, lo de Scarlet. Coño, que juego un poco más, que está bien el juego. Además, el sistema de combate para mí es muy superior a lo que ha hecho Bandai y yo te digo, en los últimos años, en general. Está bastante bien, No sé, yo solo probé un poquito del chaval, de los poderes telequinéticos y los espadazos y no me, no sé. Igual luego tiene más posibilidades y eso, pero no, ya veremos. más adelante. Vale, vale. Dale. Cositas más agradables, me he estado jugando a Horizon Chase Turbo, que lo regalaban en Epic Games y bueno, estupendo. Es un arcade hecho ahora, pero homenajeando a juegos como el OutRun o Dog Gear y cosas así, en los arcades de los 80 y 90 y lo consigue muy bien. O sea, no tiene demasiados alardes técnicos, pero... Ni falta que hace. Exactamente. Va súper fluido, tiene una sensación de velocidad estupenda. El apartado visual me encanta con todo ese colorido y la estética a retro muy bien planteada, así que lo estoy disfrutando mucho, la verdad. A mí me encantó este juego, todo. Y la música. Es lo que voy a decir, la banda sonora me parecía buenísima. No tanto como la de OutRun o como la de Top Gear, que para mí la de Top Gear es la polla, hablando así mal, pero a mí me encantó este juego, de hecho me sorprendió bastante. Y mira que es muy tonto, porque al fin y al cabo lo que tú dices, es una especie de cruce entre OutRun y Top Gear, pero a mí me gustó muchísimo. O sea, el hecho es que me estuve un tiempo que jugaba todos los días, básicamente, tal cual. Así que muy bien. Muy bien, Aurea. Ha visto, ha dicho Johnny Constantine, ha dicho que lo de demasiados alardes técnicos, que es poco eufemismo. Que esto, si el juego no te hubiera gustado, dirías, es una puta mierda, feo como un sobraco. Sí, sí, sí. Pero así está, demasiados alardes técnicos. No, no, si es que precisamente es eso lo que pretende el juego. Es un homenaje a esta estética y no mete elementos innecesarios ni cosas superfluas a nivel visual. Acabo de leerlo de Hotline Miami y el realismo. Es un pin. Te lo ha puesto Constantine también. Ah, bueno, es que te tiene un poco ganado. Ayer no lo comentamos tampoco, ¿no? Lo recordó Daniel Acal. Lo comentó, eso es, tío, no lo recordó hasta Cacal, tío. Fíjate si estás, si estás encasillado. A ver. Es que el puto chiste es como cuando por la calle pisas un trozo de papel y se te queda pegado, pues así, así toda la vida. Correcto. Te vas a perseguir hasta el fin de tus días. Con una mala sombra. Como a mí el Ninja que es como el Resident Evil. Es que ya lo vale. Bueno, ayer aclaramos ese malentendido ya. Y ahí estamos. Un momento en el que rompí un botellín en una mesa y te amenacé con... Se acabó el chiste. Sí, sí, pero te subiste a la mesa para amenazarme. Claro. Si no me haces cortes en las rodillas, cabrón. Qué pedazo de cabrón. Sí, tío, es lo que hay. Ah, bueno, sí, sigue, Oreal. Sí, sí. Hoy no te estoy interrumpiendo, pero es porque no puedo. Se me va la voz y no estarías jodido. No, no, no. Bueno, te está costando. Sí, sí, sí. Me jode, macho, pero bueno. Y cierro ya con lo último que estás jugando, que es una cosita un poquito inusual. Procesión to Calvary, que es una aventura gráfica de PC. ¿Qué? ¿Eh? No, no lo trabajo. ¿Qué quieres? ¿Qué he hecho eso? Correcto. De hecho, ala, ala, pero qué divertido. ¿Cómo es? Mira, mira, papá. Me encanta, pero es como un cuadro del siglo XII. Sí, no, es que coge una pintura gráfica con pintura del renacimiento de Botticelli y de Michelangelo y de todos estos y es una aventura humorística del estilo de Monty Python. Sí, sí, tiene toda la pintura. Sí. Qué maravilla. Poder a real, estás un poco... No, 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 es divertidísimo. Esto es divertidísimo. Además, el esquema es de aventura gráfica clásica de coger elementos, buscar, no sé qué, pero aparte del humor que me encanta, tiene cosas muy originales como los puzles. Los puedes resolver de forma tradicional o está la protagonista, la pava esta que está loca o puedes sacar la espada y puedes, o sea, tú llegas a un río y te dicen necesito que me encuentres dos cabras para que te pase y te puedes ir al sitio donde tienes que encontrarlas hacer todo el proceso o puedes sacar la espada y cargarte al tío. Claro, así puedes llegar a tu objetivo que es matar a un noble renegado. Puedes llegar en 10, 15 minutos, pero claro, si te has cargado a todo el mundo que hay por delante, te está esperando un ejército y no puedes avanzar. Pues sigues hablando todavía, estaba contestando al chat y a veces se ha acabado ya, pero sigues hablando de esto, ¿no? Yo entiendo que estos términos renacimiento, música clásica, ¿tú cómo te criaste en una cueva no los manejas? No sabrás quiénes son los Monty Python tampoco. Por cierto, hasta ahí llego, pero por lo justo, ¿me tienes que aclarar qué coño es la gata? ¿Era la gata flora? ¿Qué vergüenza? No sé qué es eso. Ollentes sin hilos, escuchad bien que Sergio no sabe lo que es la gata flora. No tengo ni idea de qué cojones es eso. Ni puta idea. Busca en Google que tardaba hace dos minutos. Es que no me apetece buscarlo, tío, la gata flora. Yo creo que... Joder. Pero cómo no, si no, pues tiene que saber todo el mundo. Control no lo sabe. Control está, a ver si explícalo así en general, pero no tiene ni puta idea tampoco. No sé qué es eso. La gata flora, todo el mundo sabe lo que es la gata flora. Ahí, mira, ya tienes ahí... Mira, mi primo Jaime ha puesto el... Eso es la gata flora. Un poco eso. Es como lo de ni come ni deja comer, pero un poco más feo. Ah, joder. ¿Y tanto para eso? Joder, macho. Tanto para eso, tanto lo que has organizado tú. Que dirías, no sé lo que es, Dios mío, vivo en una caverna. Me tiras la comida desde un agujero. No sé qué es eso. Es la caverna de Platón, que veía las sombras y no sabía lo que era. Por supuesto, tampoco sabrá lo que es la caverna de Platón. Eso es, el mito de la caverna, tío. Qué grande, macho. Muy bien, hombre. Qué maravilla. Oye, os sienta bien salir a tomar algo el día anterior al podcast. Sí, sí. Sobre todo al balbuceo. Estaban muy tontos. La lengua se le suelta, ¿eh? Control, pon una imagen de matrimonial que tampoco sabe lo que es, por cierto. Bueno, sí sé lo que es porque me lo dijiste el otro día. Que es una serie española, ¿no? Bueno, más o menos. Una serie española de hace mil años que ya están muertos los dos protagonistas. Así que, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, esa gente creo que no está muerta, pero sí, los otros protagonistas. Los otros que somos Sergio y yo, ya no están con nosotros. Madre de Dios. Madre mía, macho. Vamos bien, o sea, hablamos de actores muertos, de la gata flora. Vamos de puta madre, tío. Lo que se aprende aquí de todo menos de juegos, ¿eh? No sé, al final van a tener razón de que no tenemos ni puta idea de videojuegos, ¿eh? Hombre, pero estamos aquí para echarnos una risa, no para informar. Efectivamente, que tampoco lo hemos negado. Vamos, yo siempre he dicho que muchas ideas no tenemos y si no nuestro ranking, pues madre mía, que por cierto, el tuyo va a ser fino, ¿no? Lazarín. El mío, el mío va a ser una mierda. Deficiente mental, tío. No es capaz de sacar... Va a ser una mierda y voy a provocar comentarios en iVoox, seguramente. Lógicamente. Sí, bueno, lo provocas aunque no quieras, ¿eh? Que por cierto, ¿no? Correcto. Nos están diciendo desde el chat que abandonemos, que también, que hablemos de abandono. Y no, espera que te apuesto. Te apuesto control matrimonial. Madre mía. Qué grande control. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Qué bueno. Ves seleccionado eso, ¿eh? Control. Un día, un día tenemos que intentar esto, pero si no. Ahí, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí lo tienes. Ahí no. Empezar un, pues eso, a qué estamos jugando y ir evolucionando, pues yo que sé, hasta hablar de bicicletas estáticas o de lo que pille. También te digo como si nuestra escaleta fuera, ¿eh? Bueno, sí, tampoco es que estamos muy... No te jodes. Madre mía, tío. Joder. Mira, para que te hagas una idea, son 200 palabras de War. Esa es nuestra escaleta. Con eso te digo todo. Incluyendo, incluyendo los nombres del solomillo, porque si no a mí se me olvidan. Ya sabes cómo va esto. Pero bueno. A ver, mi turno. Está jugando a Alex Kidd otra vez y lo menciono por una sencilla razón. A ver, me ha gustado, es un juego bastante bueno y tal, pero he llegado a escuchar por ahí, que creo me lo dijiste tú, ¿no, Lazarín? que según parece, hay alguno que lo compara con Super Mario, incluso que es por ahí, por ahí. que es mejor que Super Mario. A ver, una cosa, una cosa. Que dice que es mejor que Super Mario. Una cosa es una cosa y a ver, yo puedo entender, oye, que para gustos los colores, pero no. Efectivamente, pero no. Pero no ni por asomo, es decir. A ver, el rollo es que este juego, la cuestión, yo no he jugado, o sea, yo jugué, creo que la primera vez que jugué, bueno, las últimas, las primeras y las últimas veces que he jugado ha sido en una recreativa, que tenía como una Master System, o sea, el típico hack estos que tenía Master System en una recreativa. Y, hombre, al final el juego este, la gente que tuvo Master System y tal, pues es un poco rollo nostalgia porque este juego lo tenías por narices y te lo has tenido que jugar por narices porque venía metido en la consola. Correcto. Con lo cual, es imposible no tenerlo en mente, sobre todo si tenías una Master System, lógicamente. Y tenerle cariño, lógicamente. Y claro, y tenerle cariño, pero como vemos en esa escena que acaba de ocurrir, los hitboxes y esas cosas al parecer son exactamente iguales que los de original, que no era una maravilla tampoco y se sufría de lo lindo. Correcto. Y además el tema del control es un poquito áspero, por así decirlo. Sí, pero Alex Kidd siempre tuvo esa inercia un poco rara, ¿no? En los saltos y tal. Y bueno, la carrera además, que se iba como, se pasaba de frenada todo el rato. Sí, pero esa misma inercia. Yo no puedo hablar, yo no puedo hablar mal del juego porque he jugado... No, no, si yo no hablo mal, a mí me ha gustado mucho, de hecho. O sea, el DXG está muy bien, pero hombre, una cosa es una cosa y otra cosa es que se nos va un poquito la cabeza. A ver, que no es Mario ni no le llega ni a la suela en mi opinión. Está claro que no. Estando muy bien, pero porque Mario es la crema de la crema. No es Mario ni con el traje de pintor, tío. Eso te gustó, ¿eh? Vamos a estar sacando mierdas de anoche todo el rato. Sí, pero no porque los oyentes se van diciendo de qué coño están diciendo. Eso es verdad. Pero bueno, una anécdota de alguien que decía que había un traje de pintor en Super Mario. De alguien, bueno. Que sabía. Bueno, da igual. De prensa especializada. Que era la flor, que era la flor de Super Mario, era el traje de pintor. El traje de pintor. Se ponían las mangas blancas, ¿no? Algo así. Correcto. Sí, yo hasta que me di cuenta de qué cojones estaba hablando, macho, tardé un rato, ¿eh? Me dije, madre mía, tío. En fin, pero bueno, así estaban las cosas. Más cosas. Está jugando a la demo de New The World Ends With You. Que este juego, yo creo que a ti, Lázaro, te va a dar mucho asco. Efectivamente. Y a Ureal, yo creo que tal como está. Como a mí me mola, él no le va a gustar. Yo no quiero ni verlo. Sé que la demo está ahí. A mí el primero me gustó mucho, ¿eh? El original de... Que era de 3DS, ¿no? No, de DS, directamente. No, de DS, perdón. DS, de DS. Sí, sí. A mí este me gusta bastante, teniendo en cuenta también, o sea, pasando un poco por alto ciertos temas de diseño, de niveles, sobre todo, con el tema cámara, que no la puedes mover y demás, pero a mí el sistema de combate y el rollo que llevan me gusta mucho. Y como además es en Japón y tal, vendido. Pero es en Japón. La cuestión es que es el puto cruce de Shibuya todo el rato, todo el rato. O sea, no hay otra cosa en el juego. No exactamente, a ver, puedes ir pasando. es que no veo otra cosa en el juego. Siempre lo mismo. Coño, porque control ha puesto eso, yo que sé, el trailer será así. Bueno, mira, en un parque ahora, es la primera vez que lo veo. Por eso, hostia. Desde el juego de DS, todo era el cruce de Shibuya. Qué pesado es, coño, Dios. Bueno, que me dé igual. Si te da igual. Si a ti te... Lo vas a criticar igual. Sí, seguramente. Sí, pero vamos, el sistema de control a mí me mola bastante, porque depende del personal, los personas que lleves, el botón que le das, controlas uno u otro y a mí me ha gustado. Vamos, como en el 90% de los juegos, ¿no? Básicamente, básicamente. Pero vamos, Japón, anime, tal, a mí me mola. Yo estoy divertido. Ya estaría. Pues mira, yo viendo lo que estoy viendo ahora que ha puesto el control, voy a probar la demo, hombre. Voy a... Y lo de los pisos también. Eso sí, tardan en arrancar, también te digo. Vas a tener que leer. O sea, no le des a la cerveza antes. Y no sé leer. ¿Qué más da? Bueno, también es verdad. Efectivamente. Luego dices que si Japón, bueno, da igual. Vamos a dejar estas cosas. Y luego le he estado dando también a los Juegos Olímpicos de Tokio, hombre. Había que darle un poquito y a mí me ha gustado. De hecho, el próximo, esta semana, le daré ya con mi sobrino a Switch, que está jugando a Play 4 y bastante bien. A mí el tema de los editores, ya sabéis que me la suda de una forma tremenda, pero bueno. Pero vamos, el tema de la representación de las pruebas y tal, a mí me parece bastante convincente. De hecho, me esperaba una mierda, lo digo así de claro, y me parece que es un juego bastante potable. O sea, un juego de 7, una cosa así más o menos. Me parece que está bastante bien. Yo sé que he jugado solo. Con mi sobrino seguro me lo pasó. Este es el típico juego que te juntas con colegas y te puedes pasar 5 o 6 horas descojonado jugando. Y también con chavales pequeños, esto tiene que ser la monda. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en gira con despistados, una de las selecciones así principales para hacer viajes largos es un juego de olimpiadas de esto de mierda que te partes el culo. Están esos y los party game. Me acuerdo que jugamos de hecho al Shrek, Shrek no sé qué, que era una basura, pero te reías. Pero te reías, ¿no? En fin, ese es el criterio, es lo que hay, ese es el nivel. Pero bueno, oye, pues hasta aquí, oye, nos han dicho que hablemos de esta pedazo de mierda que se llama Abandon, al menos en mi opinión, es una chusta dejándolo todo lo que lo rodea, pero a ver, Aureal, expláyate. Dale, Abandon, con Kojima ahí se me metió. ¿Cómo se llama? Hassan, ¿qué? Hassan Karamán. Karamán. Que a partir de ahora es el Karamón. Ahí estamos. Ahí es Karamón. A ver, dale. Mira, después de lo que comentamos la semana pasada, estuve metiéndome un poquito más en el hilo que hay de Reddit, en Agaf y todas las teorías y sí que es verdad que encuentras cosas, pero para mí esto es como, como suele pasar con muchos temas de conspiraciones y mierdas similares, vas a encontrar cosas y las buscas, es decir, si te pones a mirar puedes encontrar paralelismo, referencias, es cuestión todo de quien lo esté observando. Y, bueno, decía, voy a darle un voto de confianza, pero Jack, cuando fue, el viernes que se supone que tenía que ser la revelación esta de la aplicación de Bluebox, que estaba una cuenta atrás, que no era oficial, pero da igual, porque en cuanto terminó la cuenta atrás salió el amigo Hassan, bueno, bueno, pues, que nos vamos a agosto, porque, yo que sé, yo este vídeo lo grabé hace 80 meses, lo tenía bien preparado, nos vamos hasta agosto y nos vamos a reír un poquito más de vosotros, o vamos a tomar un poco más el pelo. Correcto, sí, pienso igual. Así que no, y ya estoy cansado, honestamente, de, yo sigo pensando que esto es un, un bluff, que, el pavo este ha dicho, joder, están hablando todo el mundo de mis juegos, voy a darle bola a esto de Kojima, voy a, a atizar un poco los rumores, ahí está. Ahí está, Don Kojimon, qué gracia, ahí le tienes. Ahí, te está tomando el pelo, Kojima. Que sale con, el vídeo este, con el jersey de cuello alto. Con el jersey de Steve Jobs, tío. Sí. Joder, no sé, a mí me parece una puta mierda. A ver, Lazarín. Yo he llegado a pensar en algún momento que sí que había ahí relación, pero era negativo igualmente, sí, porque, aunque, o sea, si hubiera habido relación que lo han negado y no sé qué, es que es lo mismo que pasó con lo del, como era este, Joaquín, no sé qué, que era Kojima, y en Metal Gear y no sé qué, o sea, si vuelven a hacer la misma jugada y, o sea, vuelven a hacer la misma mierda, básicamente, para darle dos puñetazos a Kojima, uno en cada ojo, tío, básicamente. Aún así, yo creo que ya, o sea, viendo a Caramón y sus mierdas, Digimon, a Hassan Caramón, ya tengo claro que tienen una mierda de juego entre manos como un piano y han aprovechado para hacer ahí un poquito de ruido y la demo esa, bueno, la demo, que iba a ser una rolling demo ahí sin poder hacer nada, que era una, tiene que ser una mierda, tiene que ser una basofía, increíble, y la estoy pasando para ver si está a la altura del hype que están alimentando ellos, no olvidemos que fueron los primeros. Empieza por él, sí, acaba por él, el hijo ya te lo he dicho, esas cosas. Pues, yo espero que se hundan en la mierda, tío. Yo también. Y si realmente está Kojima detrás, que se hunda Kojima también por pesado. Con ellos. O sea, el otro día con la tontería del Death Stranding que parece Metal Gear con la música que es prácticamente igual que los niveles de Metal Gear de sigilo, como venga, otra vez la misma mierda. Y ahora, ¿en serio estás haciendo esto otra vez? Te mato. Te mato Kojima. En fin. Sí, yo estoy bastante contigo, la verdad. Pero yo no trago, o sea, no me lo creo, para empezar. Yo creo que es una auténtica basura de juego, es una puta mierda de juego. De hecho, el primer tráiler fue, a mí me da un poco de vergüenza ajena porque era una cámara, es que eso no es un tráiler, o sea, eso no es nada. Y luego, el tema Kojima, yo creo que lo han desmentido de manera oficial, ¿no? Pero es que ya lo hicieron con Metal Gear. Es que da igual. Es que de vez en cuando hacen comunicados o sacan vídeos del Pavo Este o de alguno de los estudios subsidiarios que están trabajando para decir que no, pero nunca son tajantes. Siempre cuelan al final alguna posibilidad, algún doble sentido. Sí, sí. A mí me da igual, o sea, yo creo que va a ser una auténtica basura. A ver, yo deseo que les prendan fuego o que les encierren o una cosa así, pero yo espero que no esté Kojima de por medio porque si encima está Kojima de por medio la cosa ya es peor porque la consideración hacia Don Hideo cambiaría de un punto de vista considerable. La imagen que acaba de aparecer, he visto en Twitter que hay como un muro, así hay algo escrito. He visto en Twitter una captura y el muro pone escrito Hemos sido engañados. Ahora, es que yo no sé si valorar incluso de manera relativa, a ver, me da mucho asco y arcadas y demás, pero no digo positiva, o sea, si quieren ganar pasta con, pues eso, es como lo de Biomutant, se le ha dado tanto bola que aunque sea un juego que es una auténtica basura desde mi punto de vista, está vendiendo bastante bien. Entonces, joder, si quieren ganar pasta pues a lo mejor lo están haciendo relativamente bien pero a mí me da un poco de asco, o sea, sinceramente. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa ya pasarse de la línea en mi opinión. Pero es lo que comentábamos anoche que al final lo que van a conseguir que sí, que aunque todo sea una patraña va a acercarse un poquito más de gente al juego ese por mera curiosidad. Es decir, si antes iba a tener, yo qué sé, tres jugadores pues a lo mejor ahora tiene seis por todo el jaleo que han montado. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, 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 puede ser. Lo que no quita que se merezca, que les tiran a un pozo cuando todo eso estalle. Eso está más que claro. Si al final no tiene nada que ver Kojima, o sea, tiene que estar jodido, tiene que estar diciendo estos hijoputas me han llevado a esta mierda sin yo quererlo y encima me van a caer las hostias a mí. O sea, yo no tengo la culpa pero me voy a llevar una hostieja fácil. Y ojo, ¿quién se ha apuntado a la movida porque se sube, se apunta a un bombardeo y le gusta estar en esa protección? Lo comentaste ayer, sí. El amigo de Kojima también está diciendo bueno, bueno, esto, ¿qué puede ser? Qué misterioso todo. Voy a, venga. Qué misterio habrá. Lo foco sobre mi persona, venga. Por favor, hacedme casito que yo también me quiero subir a esto. Correcto. Qué lamentable. A comer de caliente, ya sabes cómo va esto. Eso es. Es lo que hay. Qué asco, tío. Pero bueno, oye, vamos a seguir con Kojima, ¿no? He mandado a control la imagen esa que os he dicho de hemos sido engañados. A ver si la tiene por ahí a mano y la pone que es muy divertida. Para pincharle. Bueno, deja de control que está un poco espeso también hoy. Y él no tiene excusa porque no vino, tío. Es verdad. Eso es verdad. Sí, sí. Es un puto desertor. Bueno, el caso. Don Kojima, según parece, está al oro. Está haciendo juegos ya para todos los gustos. Aparte del abandono. Mira, mira la imagen. Ahí lo tienes. Ahí estamos. Qué grande. Está bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Qué coño estaba diciendo? Ah, joder, sí. Lo de Kojima. Que está haciendo juegos para Microsoft en exclusiva y para Sony en exclusiva. No sé, ¿eh? Yo creo que nada tanto de si la burla está teniendo en cuenta lo de Kojima Productions, ¿eh? Se hace un Death Stranding con un protagonista que se llama Master Chief en Microsoft y con, no sé, con Alloy para PlayStation 5 y ya estaría. Ya estaría, ¿no? O sea, este señor ha hecho grandes cosas pero no hace tantos juegos. O sea, no da para tanto este hombre. A eso no. O sea, lo que es rapidez, la rapidez no le hay características. A ver, que lógicamente no puedes hacer juegos como churros porque te marcas un Platinum y eso no puede ser. O sea, tú tómate tu tiempo, haz tu juego que se diferencie bastante y ya está. O sea, o por lo menos un poco, ¿sí? Y ya está. Pero vamos, a ver, si tienes que hacer porra, a ver, Lazarin, venga, ve, 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 el batido es asqueroso. Si tienes que hacer porra. Es un café, hostia. Si tienes que hacer porra... Apuesta por... Bueno, tú por Sony, no sé ni para qué coño te pregunto. No, no, es que ni... O sea, no apuesto por nada. O sea, este señor lo único que ha hecho es un Death Stranding Director's Cut. Sí. O sea, si tiene que hacer algo este tío, hasta dentro de dos años yo creo que no sabemos nada porque si no... O sea, no tiene sentido que este señor empiece a... De repente, voy a hacer esto y a hacer lo otro porque, bueno, este hombre no es... No es el churrero que decía Oreal antes. Así que yo apuesto por nada. Por nada. Nada de nada. Eso es. Muy bien. Y tú Oreal, en general. Como mucho te concedo que pueda tener un proyecto pero que está en pañales que tendrá el logo y la idea y de aquí a dos, tres años no creo que esté... Porque eso que decían de que estaba haciendo un juego episodico para Microsoft no lo acabo de ver. Está un poquito cogido con alfileres. Y lo de Sony no creo que tenga más recorrido que la nueva versión de Death Stranding. Así que poca cosa de momento. Vale. Yo, pues mira, yo para variar compro las dos cosas pero muy a largo plazo. Es decir, yo creo que está... Yo creo que Microsoft ha debido de poner toda la pasta del mundo ahí sobre la mesa para que haga básicamente lo que le dé la gana. Evidentemente no sé qué hará con el tema del motor gráfico y demás pero bueno, ya veremos. Mientras no le den el diálogo infinito vamos bien. Pero vamos, yo creo que por ahí bien. Y luego, pero yo creo que por Sony también... O sea, su intención era hacer algo también para PlayStation 5 pero entonces yo creo que lo va a combinar. Lo que no sé es... Porque claro, según parece está contratando gente. es que claro, este tío con lo que tarda en hacer las cosas como para meterse en dos embolados a la vez. Es que eso... No lo veo. Es que ese es el rollo. Pero yo lo veo, ¿eh? Tarda en hacer las cosas y las hace bien. Claro, claro. Te pueden gustar más o menos sus cosas pero están muy bien desarrolladas y tal. Lógicamente no tiene sentido que de repente se meta en dos o tres proyectos porque no le pega. No le pega. Y delegar, este hombre delegar no lo veo tampoco... No, delegar no. Pero si se mete con Microsoft en un proyecto así algo más pequeño tipo episodio como han dicho me lo puedo tragar. Y él, a ver, y luego está con su nuevo juego el que sea que tenía en mente para PlayStation 5 o directamente en general porque sinceramente ahora que lo pienso no tiene por qué hacer nada en exclusiva para Sony. Puede colar, ¿eh? Yo ahí sí lo puedo ver. O sea, explicándolo rápidamente. Un juego y una kojimada. ¿Eso compráis o no? No. ¿Tampoco? Un juego y una kojimada. Es que lo que decía Lazaro es que no es un tipo que se ponga con varios proyectos simultáneos. Es uno que es algo que le supera o que no le apetece, no le da la gana. Es ponerse con un juego y tomarse el tiempo que necesite. Y no... Pues que lo dé por culo. Paso. Ya está. Como no estoy de acuerdo conmigo, a la mierda. Correcto. Y ya estaría. En fin, tú calla y bebe. Vamos ahora con Sony, ¿no? Vamos con Bloodborne, remake de Bloodborne. Con el... Bueno, es que tengo que meter un poco de cizaña con lo de Geven Studios porque también la chica está... Y lo de Guerrilla Games que ahí yo sí que ardo en deseos de qué diablos están haciendo. Venga, Lazaro, y que esto son y tienes que empezar tú, coño. A ver, ¿qué quieres que te cuente, muchacho? A ver, lo de Bloodborne... Hay un par de... Hay un par de cosas ahí... sorpresa las gaunas. Creo que ibas a decir que te las sudaba de una forma de... No, a ver, me da... Sí, la verdad es que no... Me da igual. El juego me da bastante igual. A ver, lo probaré un poco como hice con el primero. En cuanto me quede enganchado ahí intentando esquivar en una farola y me maten, me cagaré en sus muertos y no volveré a jugar que es lo que me pasó con el original. Pero bueno, habrá que probarlo. El Demon's Souls aguanté un poco más. Por ahí había un rumor que decían que había aparecido como el código en la tienda de Bloodborne, no sé qué. Como que parecía que iban a sacar un remaster o lo que fuera. Sí. Pero al parecer era como de una versión anterior. No sé, como que se han hecho ahí un poco lío y por un lado era que no, que eso no iba a ocurrir. Que eso estaba en la tienda desde hacía como dos o tres años y que no tenía sentido. Y por otro, al parecer sí que se ha confirmado que hay alguien haciendo una versión de Bloodborne para PlayStation 5. Pero vamos, que la gente es muy pesada de todas maneras en este juego. O sea, que está bien, pero qué pesados soy. Es que, a ver, es un juego que tiene estatus de culto pero el problema que tiene es que se ve como el culo. A ver, que aún así se vea como el culo. A ver, es que no sé cómo decirlo sin herir. Pues dilo como ayer. Vamos a ver. Con la quita cerveza lo dijiste. No, a ver. Sí, sí lo dijiste, sí. Voy a decir algo que no sé, es mi percepción. ¿Se acuerda alguien de Demon's Souls? De PlayStation 5, cuidado, ¿eh? O sea, alguien de vez en cuando dice, hostia, yo sigo jugando, no creo que lo siga jugando. No, pero lo de siempre, es un poco gafapastismo, ya sabes cómo va esto. Sí, pero es que ese es el rollo. O sea, me parece una buena versión, me parece un mal juego y una buena conversión, o sea, una buena versión en Play 5. De hecho, es que lo de Bloodborne va a ser un poco igual, ¿eh? O sea, yo sé que hay mucha gente que tiene que decir que eso lo ha terminado porque hay que ser guay y hay que terminárselo. Pero creo que no será tanta gente la que lo está esperando. Yo creo que tampoco, sinceramente, pero ya sabes que luego nos dan palos. A mí me jode porque Bloodborne, en general, sobre todo, evidentemente, estética, ambientación, todo eso me encanta, pero el tema del farmeo me da un asco que te cagas. El motor gráfico, madre mía, porque madre mía, el motor gráfico es un horror. Madre mía, al mayor juego de primeras con los tiempos de carga esos que era horroroso. O sea, un juego que te matan con bastante frecuencia que tienes que esperar ahí cada dos horas, me parecía... Vamos, que de hecho, eso mismo en otro juego, porque además, cuando analizaron ese título, no estaba el parche todavía, le hubieran crucificado. Pero como era Bloodborne y no puedes, ya te digo, ser gafapastismo puro, de nueve para arriba. O sea, vamos a hablar, mirar por otro día. Ahora, yo he de decir que si hacen un remake y cambian un par de cositas, como el tema del farmeo que no van a hacer, pero si lo cambiaran, yo le daba otra oportunidad. A mí me lo daba bastante. Lógicamente, el tema del farmeo es el alma un poco del juego y lo de una hostia injusta que te mate en el peor momento y dejar ahí todas tus cositas y tener que volver, es el alma de ese juego. Sí, pero por ejemplo, el Dark Souls, tío, es el tema de los estus. A mí me molan los estus. Lo de farmear en este juego, no. O sea, no me apetecía. Pero bueno, por eso te lo acabaste tú, Aureal. Sí, 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 que me lo acabé ahí. vale, vale. Gracias a yo, como buen personaje, le tienes que dar y lo disfruté mucho, pero es que con los juegos de front siempre tengo la misma sensación. Me pongo con ellos, me gustan todo lo que me ofrecen, pero es el mismo sentimiento. Siempre decís, joder, qué poco trabajado está esto a nivel técnico. Pues joder. Y es que pasan los años y un juego tras otro y ves que es lo mismo y que han mejorado a lo mejor esto. Nada más, ahora ha evolucionado un poquito, nada más, no. Y yo no sé si, yo me tengo la sensación de que es Desidia por su parte. No, 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 yo te lo digo claramente y yo creo que lo he dicho en algún programa, es por culpa de los defensores a ultranza de los juegos de front software. Como no lo critican, porque ponen, no se molestan. Lo he hecho mil veces, ponen el escudo que es la dirección artística, que es el escudo que todo lo puede, es el escudo del Capitán América y a partir de ahí ya, de nueve gráficos, de nueve para arriba y ya está. Entonces, como si tú eres de front software y dices, joder macho, estos gilipollas, tenemos una chusta de motográfico y nos dicen que es de puta madre, con unas animaciones faciales inexistentes de los personajes secundarios y totalmente inexistentes, pues para arriba, oye, que esto se mueve como el culo, pero si da igual, si les encanta, bueno, pues nada, vamos a invertir en todo menos en eso y ya está. Y hay una cosa que sustenta tu teoría que cuando algunos de estos que están trasteando con los códigos se volcaron el código de la versión de PS4 para ver si vía PC podían ponerlo a 4K o algo así, vieron que el código era un desastre que estaba implementado como el culo. Sí, de hecho hay un hacker que ha hecho una versión para Play 4 Pro que va a 60 frames por segundo y tal, lógicamente en una consola de desarrollo, etcétera, pero que el tío tuvo que currar de lo lindo al parecer. Era una cosa que se les hacía muy cuesta arriba porque el código estaba mangado por hombro en general y cuando lo ponían a más resolución no aguantaba y si subían el frame rate también petaba de ahí que no haya vencido un poco masterizado ni parches ni leches. No, yo creo que lo tienen que rehacer básicamente. Oye, ¿qué tal el Sekiro en Play 5? Porque no tengo ni putas ganas de verlo. O sea, no quiero ni probarlo. Me pregunta sobre algo, a mí no me estarás preguntando. Es que, no, como se supone que le metieron 60 frames y tal, pero es que acabé tan puteado de ese juego de plantarte ahí en el medio del mundo y que los NPC eran como gila en el gaja que el de ¿alguien ha matado a alguien? Te acercabas a alguien a quien te diera información y decías o lánzate por un agujero y llegarás o no sé qué. Es como, ¿pero qué me estás contando? Dime dónde tengo que ir ya de una vez. En fin. A mí los enfrentamientos en ese juego me flipan. O sea, ese puteo constante de te doy dos hostias y te he matado. O sea, arréglatelas ahí como puedas. A mí eso me encanta. Pero, pero, pero lo otro no. O sea, las mecánicas de exploración me parecen una mierda, tío. O sea, es como, voy a ir por aquí porque quiero. Y no te creas tú que hay una señal, un algo que te dice no vayas porque no puedes pasar. Bueno, tira, 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 tira para adelante y cuando llegue 15 minutos después de avanzar, cuando veas que tienes que bucear pero todavía no tienes la habilidad de bucear, pues ya te dará la vuelta, gilipollas. así que ese juego es una mierda. A mí, me gustaba mucho por un NPC el de la sartén que cuando, había un encampamento que cuando te acercabas el sigilo si te veías sacaba una sartén y una cacerola empezaba clon, 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 de eso yo creo que no llegué ni a ver. Era maravilloso. Qué grande. Yo es que esas cosas, yo es que el tema lo he dicho muchas veces, a mí no me disgusta el tema de la dificultad, de hecho a mí los juegos como Ninja Gaiden me entusiasman. Sí, sí, a mí me encanta. Los Ninja Gaiden se han ido a la mierda a ese estilo de juego, no solo Ninja Gaiden en general, sino que han prosperado los tipos Dark Souls, que para mí es un giro de tuerca diferente, es un subgénero, pero a mí me sigue gustando más los hack and slash chungos de toda la vida y ya está. Pero ya no existe. Entonces te tienes que ir a eso, que a mí eso me da un poquito más de pereza. Al final me quedo con Neo a muerte. Va a gustos, pero bueno, que sí, me da igual. A ver, siguiente, que rilla, que se me interesa bastante. En teoría llevan trabajando unos cuantos añitos ya en su nueva producción. A ver, Lazarín, y no me digas... No se sabe, no se sabe nada. Bueno, es un rumor, pero dicen que lleva bastante tiempo y que a lo mejor, pero eso es otro rumor de que te cagas, el rumor este que está circulando hace tiempo que en un principio Sony para julio y agosto tiene pensado emitir pues eso, un nuevo directo, ¿cómo lo llaman ellos? Sí, cierto. State of Play. State of Play. Un nuevo State of Play, pues se presentaría el juego de guerrilla. Yo no me lo... Vamos, ojalá, yo me lo quiero creer, pero no me lo creo. A ver, lo veo que se sabe. Se rumorea que también iba a tener un componente importante multijugador y tal, pero esta gente haciendo Horizon 2 se va a poner a presentar algo... Es que ese es el problema, que cada mismo están enfocados un poquito en la promoción de Horizon y no sé, no sé si eso iba a ser un poco contraproducente, decir, venga, vamos a desviar la atención a un nuevo proyecto que tenemos y no sé. Yo no lo veo. Yo no lo veo. No porque vayan a desviar la atención, es porque, o sea, para hacer algo como Horizon encima en Play 5 y Play 4, yo creo que les quede muchos desarrolladores grafistas o lo que sea para hacer otra cosa. O sea, otra cosa es que enseñen un teaser súper... Eso sí. Nada. Lo que te gusta a ti, el logo, ¿no? Eso es, un logo ahí y venga para tu casa. Ya toma el por culo, ya estaría. Hombre, algo que puede encajar un poco en el rollo, que puede ser multijugador, que puede, pues a lo mejor volvemos a ver un Killzone. Eso, es que sabía que le ibas a mencionar, tío. Claro. A mí, yo lo confieso, me daba un poco de... O sea, era un juego que era un sí de primera, o sea, te entraba por los ojos, pero cuando llevabas una hora de juego de sexto, es un puto coñazo. A ver, Killzone 2 es una maravilla. O sea, me lo acabé de principio a fin, me pareció muy bueno. Yo me lo sacaré. La verdad que llegó súper tarde, que tenemos ahí la engañifa del E3, aquello, que no lo comimos. Madre mía. Muchas cosas, pero luego el juego estaba muy bien. O sea, es un shooter de lo mejor que ha dado Play 3. Pero... Qué final tenía, qué final. Sí, sí, era buenísimo. Sí, el enfrentamiento a aquel final, madre mía, cómo sude. Entonces, el problema con Shadow Fall, ¿no? Era Shadow Fall el que salió con PlayStation 4. El de PlayStation 4, sí. Pues es que se quedó un poco ahí... Como voy a jugar, venga, no voy a volver a jugar, no pasa nada. Le faltaba ahí un aliciente, una cosita. Entonces, yo no sé cómo habrá quedado la saga después de aquello. Porque no hay nadie con el que hables o con el que lo comentes que sí, joder, pintaba guay, pero se diluye ahí en dos horas, no quieres volver a jugar nunca más en tu vida. No le importa a nadie el juego ni la saga. Efectivamente. Esa es la opinión. Y el principio, el principio aquel cuando has colgado el helicóptero y tal, era algo que decías, esto, una Play 3 no puedo hacer, esto en 360 no se puede hacer. O sea, era como un salto técnico, pero luego el juego no acompañaba mucho. Era muy de guerrilla, era en un principio lo que le caracterizaba Martín. Mira qué bonito, mira qué bonito, pero despierta, por favor. Sí, y que tenía un desarrollo de la historia y todo esto, era muy como muy a trompicón, iba por un estilo para ir a un momento dado, luego pegaba un giro y iba por otro camino. yo lo último que recuerdo del jugado era una parte que estabas como con poca gravedad o algo así en medio del espacio. Sí, sí, sí. Poco antes estabas haciendo un nivel de sigilo en medio de un bosque. Sí, con mucho colorido y tal, sí, me acuerdo. Era un poco raro, sí, era un poco raro. Sí, esperamos que, a ver, Aureal, dale, luego le doy yo. O sea, Killzone iba a decir, Rigi. Pues yo sí que, iba a decir que sí que me gustaría un Killzone, pero ahora que hemos repasado lo que fue Shadow Fall. Ya no, ¿no? Bueno. Se te quita la gana de golpe, vamos. Sí, no, a ver, sí que me llamaría mucho la atención que fuese una bestia a nivel técnico para ver qué pueden hacer con un shooter en Play 5. No te puedes quejar mucho que tienes un casco Helgan ahí detrás de ti. Sí. Vigilando. Correcto. Me acompaña ahí. Correcto. Pero, es que, no tengo ni idea. sí, no, 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 que, ya lo que comentabas tú de que va a ser, pero va a ser un título multijugador o con multijugador. Ese es el matiz. Yo espero que no tenga nada de multi, o sea, que la palabra multi no exista. Es que, es que el Lázaro que se lo lleva a su terreno como siempre. en tope. Multijugador cooperativo. Hombre, claro. ¿Cómo lo ves es? Eso es. No sé. Yo compro, ¿eh? Fija, yo, mira, yo compro, sí, porque lo de Horizon, a ver, si llevan tanto tiempo trabajando en él, es que, a lo mejor, tiene un equipo pequeño, pero más o menos lo están, lo han ido avanzando poquito a poquito. ¿Qué pasa? Yo lo de, no sé cómo lo oí vosotros, lo de Horizon 2, lo veo que eso está más, más acabado, o sea, lo veo súper pulido, o sea, la demostración que hicieron hace cuánto, un mes, una cosa así, a mí me pareció, pese a las críticas, a mí me pareció la hostia. Pese a las críticas, sin sentido alguno. Bueno, pero efectivamente, a mí eso me pareció la hostia, que pueden, a ver, otra cosa es que lo muestren por todo lo alto, eso ya a mí me parece un poquito, bueno, que se puede canibalizar, pero yo no veo que sea incompatible que Guerrilla te ponga otro, pues imaginaos, otros 10 minutos de la barbaridad esta de Horizon 2, y de repente te vengan, pues el típico, o teaser, o incluso trailer de un minutito, con su nueva producción, que saldrá a finales del año que viene, por ejemplo, o sin fecha, porque yo eso lo veo bastante compatible, y ojalá ocurra, eso sí, espero que no salga, es que lo de, yo lo llego a pensar una especie de Killzone, pero solo en plan multijugador y tal, y yo me pego el tiro, qué desperdicio de ese juego. Espero que no. Porque la saga me parece un poco, o sea, no mala, pero un poco que me la bufa, y el multijugador, ya sabéis lo que opino de esas mierdas. Así que, pero bueno, hablando de mierdas, venga ahí. A ver, Heaven Studios, el nuevo fichaje de Sony, con nuestra querida Jade ahí dándole. Qué buena amiga. Correcto, que de un tiempo a esta parte, es que es de estos personajes, macho, que no, que hacen una cosa, pues como los clips, el Zinsky, todos estos, que hacen una cosa, y no han vuelto a hacer nada. Hombre, eso lo hemos mencionado muchas veces, que es así. A ver, que la inspiración no viene cada 15 días. Correcto. Hay gente que, bueno, da con la clave un poco y chate a dormir que ya no sale más. Que ya no sale. Que ya no sale zumo de ahí, por mucho que aprietes. El caso es que se supone que este estudio es un poco así, es que es la puta verdad. Sí, sí, sí. Hacernos cuantos, eh. Pues en un principio está haciendo, Heaven Studios, un juego en exclusiva para PlayStation 5 multijugador, que evidentemente ya sabes lo que me puede fascinar esa auténtica basura. Venga, Lazarín, bebe esa mierda y ¿qué te parece? Yo no tengo ninguna confianza en esta mujer. No. Muy bien. O sea, haga lo que haga, lo voy a mirar así un poquillo de reojo porque... ¿Te has comido un hielo? Sí, he comido un hielo. ¿Qué pasa? Vale, vale. Que no tengo confianza en nada de lo que haga esta mujer hasta que no se confirme la calidad de alguna forma. O sea, no espero nada, no espero nada. O sea, en este caso es como, lógicamente, si llega alguien y te dice Kojima está haciendo algo nuevo. Vale, pues ahí puedes esperar con ganas. Pero que J. Raymond está haciendo algo nuevo, eso es. Pues vale, pues cuando se habla ya le echaré un ojo, pero no tengo ninguna esperanza ni hype ni nada. O sea, me da absolutamente lo mismo lo que haga esta mujer. En el chat hay mofas, lógicamente, sobre el tema de cerrar el estudio, básicamente. Sí, sí. Yo creo que le van a cerrar antes de abrirlo, que podría darse el caso. Podría ser. Tú también, ¿no? Yo, es que esta mujer, el currículum que tiene, es el primer que eras así, Chris, y luego fue productora ejecutiva del segundo, que es el típico cargo que te dan solo para poner el nombre. Y es que me da la impresión de que en el estudio que esté ahora estarán haciendo un juego que será mejor, será peor, pero su aportación será pasarse por donde estén los programadores o los diseñadores. Bueno, chicos, ¿qué tal va esto? ¿Qué tal? A ver, a ver. Y decir, a ver, está muy bien, venga, seguid así, chavales, me voy a tomar el foquito. Le explicarán, pues mira, hemos implementado una mecánica en tercera persona con sigilo, pero nos está fallando la malla y ella, ah, sí, sí, bueno, pues... Me están llamando, se lleva una rapadora, señora, sí, sí. El muñeco, que se mueva bien y que sea guapa la chica y esto. Venga, chicos, ahí os dejo. Venga, tal. Sí, a ver, yo no confío, o sea, tampoco, esto, lógicamente esto es una coña que tenemos, pero igualmente no confío en absoluto en que de esta mujer me vaya a salir algo de calidad. Sí, es un poquito así. Lo que yo no sé, se ha desvelado, sí, es que están diciendo de todo en el chat. Se ha desvelado el cargo que tiene Jay Raymond dentro del estudio porque si es productora, guay, por la fe, acabo de decir, no hace nada, pues bueno, coffeemaker. No, a ver, pero es que el rollo es que esta mujer, o sea, fundadora, es un poco como lo de Cliff Leszczynski, o sea, te funde a hostias, como te metas con ella, fundadora. Es un poco lo de Cliff Leszczynski, es como... Todas fundas que lleva. Pues eso, que Cliff Leszczynski es como sí, ¿hizo el guía software o qué? ¿Pero qué hizo él? O sea, ¿qué hizo él? O sea, lo tenía todo en su cabeza y lo diseñó él de... O sea, pues un poco esto, ¿no? Es como que... Sí, lo mismo. Lo ha hecho él. ¿Qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho él? Tenía ahí... No sé, tío, y pues con Jerry Moon igual. El Assassin's Creed lo ha hecho ella. Se ha puesto un día ahí con el Unity y le ha salido una beta en 15 días. Es que me lo imagino cuando estén ya a punto de lanzar el juego dando un discurso motivacional aquí, súper pocho. Venga, chicos, vamos a por todas, ¿eh? Que tenemos que vender un montón. Por favor. Joder. Madre mía. Se está bien de arriba, ¿eh? Lo de la cerveza le viene bien a lo real este. A ver, es el típico caso de... El mapa no puede ser lista. Ah, no. Eso no puede ser. Está claro que eso no puede ser y que puede ser compatible perfectamente. Pero es que no ha demostrado realmente... No sé. O sea, lo de Assassin's Creed además fue como... O sea, yo hablé con algunos de los desarrolladores del primero y del segundo y decían que el primero era una beta, básicamente. O sea, que lo sacaron cuando lo sacaron porque no quedaba más huevos. Pero todo lo bueno que tenía el 2 estaba pensado para meterlo en el 1. Con lo cual, el 1 salió como salió y tal. Y luego esta mujer como que se descolgó un poco ya después del 1 y se diluyó ahí un poco el rollo. No lo sé. No lo sé. O sea, no me fío, pero no me fío de esta mujer como no me fío de... Ya hemos visto que nuestro amigo de Balan, Wonderworld, nos la ha colado. Con Shenmue igual. Con Shinsuke, pues lo mismo. Hay poca gente ya en la que pueda confiar a estas alturas de la vida. Y esta mujer no es una de ellas. No es una de ellas, no. Está claro. Sí, a mí me da un poco de cosilla, pero bueno, es lo que hay. Yo tampoco confío en ella. Oye, se te está acabando... Un saludo a Jade que nos estará escuchando. Se me ha acabado el café con leche, chico. Y a Cliff otro, porque también el traje le hemos hecho así porque sí. Bueno, ya que estaba, ¿no? Muy bien, Lazarín. Hombre, por lo menos Jade Raymond es como yo he hecho esto y vale, venga, pues ya está. Pero el otro es un chulo, tío. Entonces, chaval, que ha hecho el día. Sí, cuidado que te meto. O sea, es como que te da la mierda al chaval. Pero eso es que... Eso es hay muchos, ¿eh? Ninguno le llega a la altura del zapato al más pesado de todos que es David Jaffe. Es verdad, tío. O sea, pero de todas maneras, lo que ha hecho Jaffe es el... es al revés, es a la inversa. Tú haces una mega mierda como Twisted Metal, que es una mega mierda. O sea, lo mires como lo mires, es una... Es que es asqueroso. O sea, el concepto es es una mierda como un piano. Y a los pocos años hace el God of War. Sí. Pero tú qué. Te ha pasado ahí. Te ha pasado. Ahí le vino ahí la inspiración un poco tardía. Lo que pasa es que ya se le... Pero luego se... Luego para abajo, a la lona, ¿eh? Sí. Y además se ha convertido... Se ha convertido en su abuelo. ¿Lo habéis visto antes? Sí, lo he visto. No, no. Es un tío... Joder. Joder, se le ha echado la daza encima, pero le ha prestado, Sí, sí. Se ha convertido en God of War, tío. Muy bien, y reaccionario como... Madre mía. Seguro que es de la Asociación Nacional del Rifle, el tío. Venga, debe ser, debe ser. Sí, sí. Correcto. Tiene ese tufillo así. Lo que tiene tufillo es que no van a chapar esto, como digamos así. No pasa nada. Luego podemos decir que era una prueba, que era parte del proyecto de Hassan Karaman. Sí, podemos decir que no, o abrimos tipo Badland. Bueno, perdón, se ve ese medio, pero bueno, debo. Tarjeta roja. Está ahora mismo la centralita de Hadouken Rojo echando humo. ¿Quién es? Está con la agrapadora como Jay Raymond ahí. ¿Sí? ¿Hola? Hadouken Rojo ya estaría, no pasa nada. Y ya está. En fin. Oye, vamos con los trailers, ¿no? Vamos a dejar de la actualidad y vamos a empezar con Recompile, que es un juego que evidentemente ya sabéis por qué lo he metido, porque me mola a mí. Y ya está. Dazzaril ha llegado a ver que de ese hablamos hace tiempo. De ese hablamos hace bastante tiempo. Tenía otra pinta bastante diferente. Correcto. A mí me da un poco de cosita, porque lo que vimos hace tiempo, bueno, de hecho tiene premios de certámenes indie y tal, como 2017, 2018. Sí, que sí, que sí. Bueno, yo le di uno. Sí, ¿no? Es súper importante. Sí, sí, sí. Pues eso, que el juego está en desarrollo desde hace la tira, lógicamente, pues lo estará haciendo un señor y su primo en sus ratos libres, o sea, que es un rollo indie, 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 de verdad. Pero lo que he visto con este trailer nuevo es como que ese rollo shooter y esas cosas, es como, pues esto, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? Si esto era otra cosa. Así que, bueno, a ver, estará guay porque ya lo que vimos hace años pintaba muy, muy, muy guay. Pero esto de sacar la metralleta, ¿ves? Como se ve en el vídeo y tal, como de, ¿por qué? No hacía falta, si ya pintaba bien antes. Así que, bueno, a ver, va a molar seguro, va a molar seguro porque desde el principio molaba. Pero tengo la sensación de que ese tonito abstracto que tenía antes ha desaparecido y ahora es como, sí, ahora es como saca la metralleta y mata a los bichos, ¿sabes? Es como que ha pasado. O sea, de repente se ha ido un poco del rollo abstracto y se ha convertido en un retorno o algo así, ¿sabes? Bueno. No sé, o sea, que si está bien hecho, pues de puta madre, pero no sé, no sé si al final encaja ahí o la gente que le molaba. Pues a ti, coño, es un pesado, tío. Claro, me flipa, pero quiero decir que esto era otra cosa. Esto es juego, esto es otra cosa. A ver, Aureal, a ver, cojones, ¿qué te parece? A mí me gusta mucho esa estética a medio camino entre Reds y Returnal y la verdad es que le tengo bastantes ganas. No sé dónde lo jugaré porque es exclusiva de Play 5, ¿no? En un momento. Pues yo creo que no, Yo creo que no, ¿eh? Yo lo que he visto... Entonces yo por el tráiler que lo he entendido mal. Sí, puede ser cosa del tráiler, pero yo lo que había visto hasta ahora yo creo que era Steam o algo así. O sea, ni siquiera estaba preparado para PC. Me parecía más, eso es, correcto, me parecía más PC que otra cosa. Pero bueno, oye. O sea, que ni siquiera estaba preparado para consola, quería decir, he dicho PC, que era como inicialmente salía en PC. Me ha echado un poquito para atrás el rollo de algunos puzzles porque me han recordado a los de Ratchet & Clank que acabé un poco harto de ellos, pero vamos, que es un simple prejuicio a vista de ver cómo va a ser el resultado final. Así que sí, le he echado un ojo. Cuidado con lo de Ratchet & Clank que te puedes saltar los puzzles y ni siquiera son necesarios para hacerte el platino. O sea, es como... Estás encantado ya. Es una maravilla. La mejor idea del mundo eso, Sin duda, tío, los puzzles para ti, para tu prima, déjame dar hostias. A mí los puzzles me gustan, pero lo de Ratchet precisamente no. Pues a ver, lo del juego este a mí me llama bastante la atención y he de decir que el tema de los enfrentamientos contra jefes finales es lo que más me ha gustado del tráiler, la parte final. O sea, pinta bien. Es decir, si es un Metroidvania bien hecho con jefes finales relativamente competentes, yo ya estoy vendido porque la estética me sigue gustando bastante. Más que nada porque es un juego súper reconocible y en los tiempos que corren es que eso ya es bastante... Sí, eso es una proeza. Efectivamente. A ver, siguiente. A ver, le he metido por lo que le he metido, Crimesite. ¿Y por qué he metido este juego que tiene una pinta muy normalita? Porque es de Konami. Cuidado. Ahí estamos. Que estamos remontando. Estamos remontando. No venimos arriba, Lazarín. ¿Qué te parece, macho? Yo ya lo dije ayer, tío. José, de Crimesite a Gunstar Heroes hay... Nada. Hay nada, ¿eh? Hay un 15 años. Yo lo dije ayer, ahí entre cerveza y cerveza, que Konami está volviendo. Konami quiere volver. Está ahí poquito... Konami quiere el dinero, que es una buena... Konami quiere la pasta como tú y como yo. Correcto, correcto, sí, bien, bien, bien. Pero a mí me parece guay porque está volviendo de una forma... O sea, tenía dos opciones. O venderle las licencias a cualquier desarrollador de la Europa del Este para hacer un Silent Hill de mierda o empezar un poco desde abajo. O sea, ya te has desaparecido del todo, te has hundido en la mierda y tienes que empezar desde abajo. O sea, con un rollo muy indie, con una conversión o con un remaster de un juego retro como el Get to Fuma D en este. Correcto. Yo, o sea, lógicamente esto tiene una pinta despreciable. O sea, es un cluedo con el tipo de letra de persona, con diseño anime, o sea, es una combinación endemoniada, asquerosa. Sí. Pero es una hiperoriginal de Konami. Y ahí tenéis la versión de juego de mesa. Qué asco, tío. Entonces yo lo veo como como un retorno ahí poquito a poquito, pero está está volviendo, está volviendo. Sí, sí. Yo creo que está dejando los pachinkos, bueno, atrás no, pero bueno. Bueno, que le da mucho dinero. Correcto. Aureal, primero, bueno, rapidito, Crying Sight, que te parece una mierda escandalosa, ¿no? A mí está los carnet de Steam de lanzamiento de 19,99 y poco más, ¿no? pero coincido con Lazaro que me alegra de que haya cierto movimiento en Konami, aunque sea una cosita modesta y poquito, pero que bueno, puede ser señal de que van a hacer cosas más ambiciosas en el futuro. Ya veremos. Igual no vuelven a decepcionar una vez más. Hombre, también te digo, más ambicioso que esto tampoco hay que correr mucho, ¿eh? Madre mía, que yo creo que si nos juntamos, no sé, en casa de Lazarín un fin de semana nos sale algo parecido, ¿eh? Juego de macho. En fin, y oye, para terminar, el de Narika, no sé, ¿te pregunto, Lazarín? Pregúntame. La pica Blade Point. Pregúntame si te he huevos. Mi nota, puta mierda. Empezamos por ahí, directamente. Pues le están poniendo bastante bien, ¿eh? Sí, sí, pero, o sea, es un multijugador de estos chinos que hay más letras que otra cosa en pantalla. Sí, correcto. Una interfaz horrorosa, sí. O sea, la interfaz es un horror. Con menús saturados. Sí, sí, todo saturadísimo, rollo MMORPG coreano, que son así. O sea, que es un texto todo y es un huequito donde tienes que disparar al enemigo, que además tiene el mismo diseño de personaje que el tuyo. O sea, por lo que he visto en el vídeo, es una cosa, es una cosa, es una cosa horrorosa. O sea, me ha parecido, me ha parecido, o sea, como esto, o sea, que es un Battle Royale encima, un Battle Royale con interfaz coreana que no se ve nada. Esto es un poco como el Black Desert Online este, que ves vídeos y ves cosas. Qué pereza, tío. Pues es que el juego, o sea, yo incluso me lo bajé en móvil, lo estoy probando en móvil y es un juego que te lo enseñan como si fuera un hack and slash multijugador online y tal, y luego te pones a jugar y es un tostonazo de 500 parámetros y de una interfaz asquerosa y de unos combates o sea, peores que diablo. Ahí no hay nada que hacer, simplemente dar al botón ahí, pam, para adelante y ya está. Cuando te has visto en el vídeo que defensa, ataque, contra, no sé qué. Mentira, 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 podrida. Pues esto es igual, esto es igual, pero en plan Battle Royale encima, o sea, no puede haber nada peor. Y eso que tampoco parece anime, 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 el todo, pero nada, o sea, además que hay un tráiler como de 10 minutos, he visto 2 y medio y he dicho suficiente, no tengo que ver nada más ya de esto. Correcto, bien, te ha sobrado, no sé, prácticamente un poquito, bastante. Aureal, ¿qué opinas de esta parte? A tope con Lazaro y además que ya estoy harto de la involución del diseño de los interfaces que es todo saturado, 80 menús, 800 parámetros, que es algo que está entorpeciendo la jugabilidad, pero bueno, que tendrá su público. Estarán allí los chavales coreanos, la mitad del local estará dedicada a farmear bitcoin, la otra mitad estarán jugando a estas mierdas, ahí en masa. Lo más triste es que será cierto, ¿eh? Sí. Muy bien. A mí me va a ser muy rápido, es que me la suda, no me interesa y me parece un puto coñazo y no me gusta el género, así que, en fin, jamás jugaría a esta basura. No sé, o sea, ¿qué tiene esto para atraer a tanta gente? O sea, porque yo entiendo que hay peña que juega online y le flipa y tal, pero tío, es que no... Astoria juega más de un millón y tal cual, y se canta a gusto, claro, yo tampoco entiendo por qué juegas a esas mierdas como el, ¿cómo se llama? El Streaming Gate, esas mierdas que juegas tú y ahí estás tan contento la tarina. Ya está. Ya, pero es que, o sea, este concepto tan confuso de pim pam pum ahí de ahora vuelo, ahora no y te hago el mismo ataque 15 veces y no pasa nada y eso es lo que me supera, tío, es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, lo veo y no entiendo nada. Tampoco tienes por qué intentarlo, no te da un premio. Y no me va a esforzar tampoco. Por eso te lo digo. Mira cómo vuela, ay, qué maravilla. Claro, o sea, de repente pues vuelas y de repente saltas en el aire y puedes tirar 12 bolas de fuego a un enemigo que hay en el suelo sin caer. sí, de arriba, control le mola, yo creo que le mola el juego este a control. está ahí disfrutando cosa mala. Sí, le está pinchando ahí a muerte. No, no, yo creo que está jugando en directo y el gameplay del mismo. Dice que ni con un palo, efectivamente. Qué asco, es un puto mentiroso el control este, tío, madre mía. Hasta aquí el asco de actualidad, eh. Qué maravilla. Ha sido fino, eh. Yo creo que lo más interesante fue la noche de ayer, sinceramente. Sí, para variar un poquito. Oye, vamos al solomillo, coño, que estamos a 27 de junio, eh, hora de repasar la primera mitad del año. Que, joder, iba a empezar por ti, Lázaro, pero como eres un puto desastre, voy a empezar por Aureal. Que luego tú, sí, y luego yo. Más que nada para ver si le copias. A ver, a mí lo que me ha pasado, a mí lo que me ha pasado es que me ha costado bastante menos encontrar mierdas en lo que vamos de año que encontrar cosas buenas. O sea, eso a mí me pasa siempre, pero bueno, no me jodas. Ya, pero yo no, yo no suelo ser un vinagre, tío, pero me estáis convirtiendo en un señor vinagre. porque últimamente te estás viniendo muy arriba. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ya me gustaría venirme arriba, tío. A ver, Aureal, primero, para que lo sepan los oyentes, top 10 de cosas que nos han molado del año y luego top 10 de basura o decepciones o las dos cosas que también puede ser. Y pueden ser juegos o cualquier otra cosa. Por ejemplo, decepción, no decepción, pero basura, pues la chaqueta, la mierda esa que lleva la camisa de Randy Pittsburgh, pues eso vale, como decepción, como basura. Eso valdría, vale cualquier cosa. A ver, Aureal, top 10 de bien. Top 10 de bien y en tu caso es difuso, pero empieza. no, y de hecho voy a empezar con algo que te va a fastidiar bastante, pero que la tenía que meter, porque como salió en noviembre, pero ya no he estado en esto. No, 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 Este año, empezamos con las trampas. Este año, pero joder, no es trampa. No, no es trampa. Noviembre es este año, no es trampa. ¿Por qué la meto en lo mejor de 2021? Porque yo lo he seguido disfrutando, he vuelto a este juego y me ha recibido con los brazos abiertos. Sí, porque eres el único que sigue jugando, el único pobre diablo de la terra que sigue jugando hasta... de hecho Ubisoft se habrá gastado 100 millones de euros, solo vamos a hacerle este DLC para él. Efectivamente. Para nuestro único fan. Correcto. En vez de darme ese dinero, van a hacer el DLC. Correcto, ¿cómo disfrutas tú con estas mierdas? A que sí, y sobre todo disfruto porque sé que te sube la billi cada vez que hablamos de él. Es que madre mía, tío, el mismo juego una y otra vez y venga... Mírale, ahí estás tú de brazos cruzados, ahí y tal, saca y otro, vale, el Valhalla. Mira, mira, fotorrealismo. Fotorrealismo, has visto, ¿eh? Cómo galopaba el caballo, fotorrealismo. Claro que sí. Madre mía. Parecía un documental de la 2, tío, qué grande. Sí, ahí lo tienes. Es fascinante lo que te gusta. Vea, sigue, Aurel. A ver, siguiente mierda. A ver, siguiente mierda no tanto. Pero, pues lo único que he podido rescatar del E3 de este año, el anuncio de, no anuncio, el primer trailer de Elden Reed. Ah, también, que pega. bien. Haciendo un poquito de balance, ha sido, es que me pongo a reflexionar sobre lo que más me ha gustado de la feria y esto ha sido lo más potable dentro del resumen del desastre del evento de este año. Correcto, ahí estamos de acuerdo todos. Por cierto, te faltan, te lo he hecho, no sé si te lo he hecho alguna vez, tienes que ponerte las gafas, las de gafapasta, porque te pega mal. Hablar de esto, tienes que ponerte ahí. La voy a tener a mano el próximo día, cada vez que hablemos de los del prom, mírale cómo le cuelga la campana de los huevos. La verdad es que vaya tela, joder. Que por cierto, tengo que comentar, cuando le han hecho entrevista al George R.R. Martin este, de cuando le han dicho, bueno, y tú, ¿cuál ha sido tu aportación a los juegos? El tío se iba por la rama diciendo, bueno, yo hice una cosa aquí, o sea, ¿qué habrá hecho? Habrá hecho unos aportes, una servilleta, se lo daría, y yo les doy una cosa y no sé qué habrán hecho. Con ella, por limpiarse en el cuarto de baño. No, no, lo que habrá hecho así, a ofrecer la manita a los jeos y ya está. Efectivamente, a mí me recuerda un poco al escritor de Mythic Quest, que está ahí siempre vacilando de su premio que le dieron en los años 60 o algo así, sobre ciencia ficción, pero nunca aporta absolutamente nada a la historia del juego. Entonces, está ahí un poco, pues eso, yo creo que este señor es un poco eso, está ahí para darle nombre, ahí como, eh, la historia la he hecho yo. Mentira, no has hecho un cagao. No has sido capaz de terminar tu serie, cabrón, que han tenido que terminar los guionistas. Eso iba, porque no hablamos de series y libros y esto, pero el tío ha empezado a quejarse de, es que la serie, joder, se ha adelantado mis libros, pero tío, han pasado 15 años y no he reconoctado nada. Hay actores que están al borde de la muerte ya, o sea, antes de que saques tú tu mierda. Correcto. Un superpensas, pero bueno. Sí, sí. Por cierto, la de Mitty Quest te empieza a apestar, pero bueno, continúa. Es que, como no le gusta a él, macho, es una mierda, eso es así. Es así. Así funciona. Es lo que hay. Si no le gusta a mí, yo considero que no le gusta a nadie, ya está. Bueno, algún descelebrado como Aureal, bueno, tú últimamente lo salen también, bueno, continúa, que luego dice que interrumpimos a la mierda esta, ¿sigues? Después del speech este. Continúo con Retardal, porque me parece muy bien que PS5 tenga sus exclusivos, que a lo mejor muchos dicen que no es un triple A como tal, pero yo creo que está muy bien el planteamiento de este juego. Ya hemos hablado muchas veces de él. Sergio ha incidido mucho en los aspectos que le molan, de cómo podría haber sido un Metroid cojonudo. Correcto. Me jode. Este juego, de hecho, a mí me jode bastante. Está a punto de meterle mi top caca, pero, en fin. Pero en cualquier caso, yo creo que está bien este tipo de lanzamientos y que ojalá vengan más como él. Sí, pero en otro estilo. Títeros Rocklight hasta el nabo. Sí, no, pero me refiero más a este tipo de exclusivos de PS5, que no tienen por qué ser exactamente así, sino como este, como Kina, que no va a ser exclusivo, me parece. Kina de British Hospital también sale en PS4, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí. A mí me suena que sí, pero no lo sé. Pero vamos, que sí, entiendo lo que dices. Yo opino bastante, opino como tú, o sea, no tienen por qué ser, es que yo, es como lo de Starfield, tío, que hay gente que te, joder, me parece que sea de puta madre exclusivo para la serie X, hay gente que sea más de eso, joder. Es que tiene que ser así, tío. Que todos vivimos de los juegos exclusivos y no tiene por qué ser todo exclusivo que exploten el hardware o que sean graficotes, no, mira a Nintendo, de lo que hace. Son juegos exclusivos con apartados gráficos que están bien y ya está. O sea, es el mejor ejemplo que se puede poner y triunfar. Pues esto es lo mismo, o sea, yo cuanto más exclusivos haya, mejor. Que además empieza a apestar, lo de Series X y PS5 con los exclusivos, de verdad, yo creo que ya empieza a apestar. O sea, tiene que haber más, cuanto más sea, mejor, joder. Eso es así. Hay que cambiar de generación ya, que yo entiendo que, oye, tiene que haber un poquito de margen, perfecto, pero no puede ser que vayas a estar con la intergeneración durante dos años, tres años, que me parece un poco planteo. O sea, lo puedo entender en los de siempre, pero el resto no. Así que, a ver, continúa. Por cierto, me están llamando... ¿Qué te están diciendo? Sí, básicamente un comentario de Sergio a Hitler un suspiro. Hay que joder. Joder. Ahí con mano de hierro, coño. Madre mía. ¿Prosigue? Sigo, sigo con... ¿Qué número es? Ahora ya es el siete. Bien. La compra de Bethesda por parte de Microsoft que se hizo oficial en marzo. Me vale. Pero ahora, dime por qué te parece bien. Me parece bien porque darle una patada al avispero del sector que venía muy bien. Porque ha generado debate, hemos estado comentando mucho lo de van a ser exclusivos solo de Microsoft, van a ser también para Play 5 y creo que es un movimiento que está muy bien, que es muy estimulante este tipo de cosas y además que incide en lo que acabas de comentar tú de los exclusivos. Que está muy bien que las consolas tengan títulos propios porque esto siempre estimula mucho la industria y la competencia que al fin y al cabo es bastante sano también que digan X-Box tiene no sé cuál exclusivo, ahora mismo no tiene ninguno pero cuando llegue y que Sony haga una contraofensiva con nuevos títulos o viceversa. Que esto siempre es beneficioso. A mí me parece bien. De hecho, me parece una buena compra. Lo que pasa es que yo me quedé bastante frío en el E3 con lo que presentaron que fue básicamente pues nada. O sea, bastante menos de lo que yo esperaba. Pero bueno, habrá que darles tiempo. No queda otra. Pero a mí me parece bien. O sea, todo lo que sea exclusivo a mí me parece bien. Y ya está. Es que esto hemos vivido así toda la vida y el sector yo creo que gira en torno a eso. Si no hubiera exclusivas yo creo que Nintendo hubiera desaparecido hace ya no sé cuántas décadas. Claro, y es que no sé si coincidiréis conmigo pero es una estrategia que siempre ha definido a las consolas. Tú te decís por X consola porque tiene es un factor también de peso para que tú elijas una consola sobre otra. Es decir, me pillo la Switch porque tiene estos tiene Breath of the Wild o me pillo PS5 porque va a tener un Horizon o algún título así propio. Pero ya que creo que está muy bien en ese sentido. Muy bien. Por cierto, nos ha chivado y ahora nos ha hecho un poquito de spoiler control que tu siguiente juego es una cosa es una basura. o vete tú a saber que se te ha ido la pelota habitualmente. No, no, no. Lo voy a explicar muy bien. Lo voy a explicar muy, muy, muy bien. Uy, 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 uy. En el... Este sería el sexto, creo. Sí. Vale. Balan Wonderwall. ¿Por qué? ¿En el top bueno? Sí, en el top bueno. ¿Por qué? Madre. Tranquilo. ¿Por qué? Tranquilo. Aquí hay a paz. Porque se ha jubilado. Exactamente. Porque ha servido para que se hunda en la miseria. Joder, qué malo. Luego dicen de mí que hijos de puta que sois, macho. Qué cabrón. Porque es algo que no sube nada. Es algo que hemos debatido muchas veces. Que llega un momento en que tienes que dar un paso atrás y retirarte. que no puedes vivir de las glorias del pasado si no has sabido reinventarte y hacer cosas de calidad. Y el pobre Yuji se quedó en los 90 y no debió salir. Y es un niñasca, tío. Sí, sí. Yo sigo diciendo que me parece un error. O sea, soy demasiado bueno. O sea, este juego sale en los 90 y hubiera sido la misma mierda. O sea, lo digo así de claro. Este juego... No. Sí, sí, sí. Que sí. Este juego es una auténtica basura ahora y hace 40 años. Es una auténtica escoria. Y ya está. Punto. No. Que se maneja con un botón, hostia. Con un puto botón. Coño, no me jodas. Joder, un juego... En fin. Sigue, que luego deje, tío. Sigue, perdona. No, la cuestión es esa. No, te jodes. Sigue. La cuestión es esa que ejemplifica bien por qué hay algunas personas que si no saben reinventarse es mejor que se aparten. Que lo dejen, ¿no? O se retiren, sí. Correcto. Sí, sí. Muy bien. Te lo he medio comprado al final, ¿eh? Lo has medio arreglado. Muy bien. Continúa. En el puesto 5, el anuncio de Lost Jazzmen. La secuela de uno de mis juegos favoritos de los últimos tiempos. Yo, Jazzmen... Se me ha olvidado. Me cago en la puta, coño. Sí. Tengo que hacer un apaño ahí. Sí. Me cuesta mucho recordar un juego que me haya llegado tanto, que me haya divertido tanto y sobre todo que la historia me haya satisfecho a tantos niveles. A nivel de diversión, de emocionarme, de decir, joder, qué cabrón es este o el otro, de que me hayan importado tanto los protagonistas, como es el caso. Así que este le estoy disparando con la gana, vamos, locas. Correcto. A mí este juego me encantó. Me sigue gustando. Yo quiero seguir el primero, pero ahora, como tengo la partida en la versión de Play 4 y la versión de Play 5 es mejor, pero no la tengo porque no se actualiza automáticamente, no me voy a volver a jugar en la vida. No, pues, si puede. No, no, a ver. Yo creo que sí que lo volveré a poner en la versión de Play 4. A ver, Lázar, ¿no? No hay tanta diferencia. Ya, bueno, se mueve un poco mejor y poco más, ¿no? Sí, joder, yo le disfruté. Vamos, si yo lo tuviera que volver a jugar en Play 4 no tendría ningún problema, la verdad. O sea, es un juego que gráficamente está bien, pero yo no le juego con los gráficos, la verdad. Sí, que no es necesario, ¿no? Jugarlo. Sí, pues, lo tengo ahí pendiente. Lo tengo ahí pendiente. Mira, en vez de jugar al Dark Alliance y perder el tiempo y matando trolls, pues me pongo esto otra vez, mi continuo de la partida. Ya está. Muy bien. Este me ha gustado, Oreal. Más que nada, se me ha olvidado, cojones. Y además que el protagonista, Takuya Kimura, es un tío que tuvo una banda de J-Pop en Japón. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que filipollas, pues lo voy a explicar. Déjame en paz. Qué puto imbécil. Joder. Pues que ese era un tío que bailaba, cantaba y él escena a Nueva Secuela va a tener un minijuego de baile que le va a pasar a poder ver en acción al tío. Es un hacha, es un artista. Joder, no se lo que ha dicho, me está riendo, no sé qué ha dicho. Bueno, luego lo escucharé otra vez. No, no, claro, no, así que como te criaste en el suro de Ortega Lara no lo conoce, así que... Joder. Así que de la caverna es el fin, tío. Correcto. Sí, es que ya se usara un lugar duro, coño. Sí, sí. Continúa. Sigo... ¿El cuarto ya, o el tercero? El cuarto, sí, el cuarto ya. Vale que salió en noviembre, pero han ganado tracción en estos primeros meses de año. Ha ganado tracción. Tú fíjate la excusa de mierda, ha ganado tracción. Sí. Hijo de puta, qué basura. por lo menos, ha encontrado cosas para llevar un toque. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser tan... Lázaro, no, no, es que, ¿cómo puede ser tan obtuso, tan obtuso y tan cabezón, cabezón soy yo, pero tú lo eres en otro sentido, antes de decir, siquiera que pueda decir lo que ella, es decir, no, no vale, no vale, soy el super tacañón, no vale, noviembre, noviembre por un par de meses no llega, pero a mí me da igual. Si yo he hecho un ranking de mierda. Es que siempre lo estoy explicando, que salieron en noviembre, pero que en los primeros meses fue cuando ya cogieron velocidad, pues nada, no vale, y con el bastón en el suelo, como Fernando Fernández Gómez, madre mía. Cogieron velocidad, es que me faltó el nabo, muy bien. Sí, sí, no, no, coño, lo puedo explicar, o me das permiso. Venga, te dejo. Te dejo. Top 3. Top 3, Mega Drive. Ha cogido tracción ahora. Sí, lo mejor del año, Nintendo Game Boy. Nintendo 64. Eso es. Pues, cuando lo pueda terminar, pues lo veas. La consola de nueva generación. Que por fin, ya hemos visto lo que pueden sacar más bien PlayStation 5, los juegos que han ido lanzando exclusivos y que ya había ganas de dar el cambio, de dar la alternativa a PS4 y Xbox One y Series X. Bueno, Series X no, Xbox One X. No ha habido muchos exclusivos así de peso, pero los que ha habido sí que nos han permitido ver que ya era necesario un relevo intergeneracional. Así que, pues en ese sentido, que ha estado muy bien. Un poco poco la explicación porque lo de Series X... a mí me vale. Bueno, Series X, bueno, yo luego ya me meteré con ella en mi ranking. No, Series X no la digo. No, a ver, yo lo dije el otro día y lo repito. ¿De tu objetividad de Solier? Coño, no, mi objetividad, yo planteo mis motivos y mis gustos y ya está. Y lo digo bien claro, no es como no me gusta porque no me sale de los huevos. No, no, pues no me gusta por lo otro, ya está. También lo podría decir porque este es nuestro podcast y hacemos lo que nos sale del culo. Sí. Pero yo lo voy a matizar y voy a dar ahí mis motivos. Venga, ya está. Muy bien. Dos ya, ¿no? No sé lo que... No sé por qué vamos. Es que es el profesor que estás haciendo aquí el examen oral y te pones... Pues muy mal, muy mal, te pongo un cero porque es lo que te mereces, pero ¿esto qué es? Correcto. Necesitamos que nos ponga la nota el cabrón. Madre mía. Correcto. Muy bien. Venga, voy con los tres últimos. Venga ahí. El puesto 3 se lo doy al Smart Delivery y a las actualizaciones gratuitas de todos los juegos que tienen doble versión porque no me gusta nada el rollito de voy a relanzarlo pero te cobro. Te cobro por lo mismo... Como judgment. Como judgment. Eso es. Por lo mismo y que en realidad no hemos hecho gran cosa. Lo hemos convertido porque muchos de estos títulos intergeneracionales luego los pruebas en Play 5 y... Se mueven mejor y ya. Y ya. Efectivamente. Así que todos estos que han apostado por las actualizaciones gratuitas bien por ellos. Me parece... Me parece un acierto y muy de agradecer. Muy bien. Bueno, iba a meterme con control pero paso. A ver, continúa. Por lo que están pinchando. No, no. Dale. El 2. En el 2... Toma, tarjeta. Llevo 3 hoy ya o algo así. A la próxima expulsión. Sí, sí. Pero física. Güey. Madre mía. Venga ya. En el 2 Resident Evil Villas. No podía faltar en esta lista. Un poco abajo pero me vale. Un poco abajo si se he puesto 2. Por eso. Madre mía. No va a estar de acuerdo en ningún caso. Te explico de cómo va la numeración. Los primeros puestos son los mejores. Es una cosa que sea en matemáticas básicas. Oye, ¿qué ha sonado, macho? Nada. Un control que se ha tirado ya por la ventana. No, algo ha pasado por ahí arriba. No os preocupéis. Podría ser. Vale, vale. Mientras no sea control me vale. No, ha sido aquí. Ha sido aquí. Bien, hombre, bien. Pues lo he dicho que mira que me gusta mucho el Resident 7 pero este corrige todos los fallos los problemas de ritmo que tenía y es un carrusel el juego este de diversión. Es una maravilla. Y a nivel técnico pues todo lo que hemos comentado cuando hicimos nuestras mini reviews de él que es un absoluto vamos, una maravilla. compro. Yo tengo pendiente ahí a ver si lo seguimos. Pero luego te pregunto Aureal así no te interrumpo. Vale. Podría hacerlo pero va, lo dejo como le tengo si no te interrumpiría. Ahora mismo lo estás haciendo lo estás haciendo la charleta esta pero bueno. Madre mía. Y el número uno pues para el primer gran juego de nueva generación que han lanzado este año Ratchet & Clank. compramos también. Lo hemos hablado antes y es un pues un despliegue una maravilla a nivel técnico la historia también es estupenda los personajes son encantadores todo lo que digamos de él se queda corto. Correcto. Y casi podría hacer he estado tentado de meter solo una entrada para Insomniac porque ya con Está viniendo arriba eh Laureale. Pero está viniendo arriba. Está viniendo arriba. Ya con Mike Morales ya fue una sacada de una demostración de lo que podían hacer. No lo he dicho no lo he dicho. No lo he dicho. A esta altura de la vida no lo he dicho. Igual. Pues no digo taco ni nada en el programa madre mía. Pero ya con con este yo creo que me cuesta pensar en otro título de Play 5 que siquiera se le acerque. No lo hay. Sí, se llama Horizon 2 básicamente. Que hayas lanzado. Cuando llegue. Cuando llegue. Que hayas lanzado. Claro, cuando llegue que llegará dentro de porque no sé yo si llegará dentro. Estamos en la primera mitad de 2021. Te recuerdo el propio que has faltado tú. Pero tienes que dejar claro Aureal imagínate. Fíjate cómo está el asunto. Muy bien. Que bueno el control no dice no, no el control no dice que el explicit y no sé qué hostias si da igual. Que ya lo llevamos. Que puedes decir que los tacos que quieras Aureal. A lo que quieras ya. A lo que quieras. Que no pongas los pitidos. Sí, eso queda así que es como en fin como los rojos como hace 200 años que asco. A ver dale Lazarín tú tienes la lista ¿no? Yo he hecho sí he hecho ranking de 5 posiciones básicamente porque no he no he encontrado ahí realmente algo que me llenase así de verdad pero sobre todo para lo bueno para lo malo sí para lo malo podría haber hecho un ranking así gordo pero voy a dejarlo en 5 y 5 así a lo mejor nos da tiempo a ver algo del Portugal Portugal, Bélgica en fin no, no es coña es que de verdad que no encontraba no encontraba motivos para meter más cosas en la lista y de hecho el top 5 no el KK5 sino el top 5 había encontrado 3 cosas lo que pasa es que bueno he diversificado un poquito has copiado Aureal no, me lo he pensado bien y bueno he visto que Aureal metía 10 cosas así pues lo que le gustaba a él y ya está y sí, sí, sí he diversificado un poco vale veo Nioh 2 ¿no? Nioh 2 Final Fantasy la demo del Strange este no sé qué veo Strange Brigade ¿no? lo estoy clavando todo ¿no? pues Nioh 2 salió en febrero del año pasado bueno eso también no de hecho bueno Nioh 2 tengo aquí la versión de Play 5 en la colección que salió este año si tú dices coge tracción este año ya puede meter cualquier cosa que te salga ya estaría ha cogido fuerza hay Super Nintendo ha cogido fuerza y este año lo ha petado no, venga vamos allá he puesto cosas como muy actuales porque yo no me acuerdo de las cosas porque soy el King of Fighters dicen en el chat que cabrones venga voy a empezar con Konami chicos a mí me cuidado lo comenté ayer lo he vuelto a decir hoy y en el 5 top guay es que parece que está rascando el ataúd o sacando una mano así por debajo de la tierra y yo confío ciegamente en que en que vuelva a estar ahí en lógicamente no va a ser lo de antes porque le falta ojalá ojalá lo fuera o yo que sé imagínate que empiezan a hacer esto como con el Getsufu Maden este que es el que está en pantalla y empiezan a rescatar clásicos suyos gordos gordos y a y hacerlos en plan remake yo que sé Goemón no sé eso no va a pasar pero yo me conformo con que vendan las o sea con que cedan sus licencias pues evidentemente con cazo mix yo es que se lo firmo ya sí 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 yo se lo firmo ya o sea yo por eso me vale o sea es así de triste yo con eso me vale bueno es que sí me vale es que doy un salto de alegría yo a ver yo yo confío en que a ver se han dado la hostia se han dado la hostia padre han metido un hostión importante y están ahí como en la UCI están están intentando a dar señales de vida y yo confío en que en que van a volver no lógicamente no pueden ser no puede ser lo que lo que fue Metal Gear porque Kojima ya no está no puede ser lo que fue tal porque se ha salido todo el mundo lógicamente pero yo creo que van a empezar ahí a acaparar un poquito de calidad en desarrollo y van a hacer alguna cosa chula preguntan en el chat que creo que Blue Box es Silent Hill no Blue Box son unos matados que están aprovechando el el impulso pero son unos matados y su juego es una mierda como un piano ya está ya está ya estaría en fin venga vamos a seguir en el 4 pues he pensado en un juego bastante maltratado por todo el mundo de hecho porque hasta por mis amigos pero en el que he invertido un montón de horas y el que me ha dado mucha diversión a pesar de los cuelgues y que no te deje conectar de vez en cuando que es Outriders Outriders me ha parecido una forma de jugar sin tener un multijugador jugador contra jugador que lógicamente es solo cooperativo sin tener una un sistema de juego de esto de Always On y de juego como servicio y tal que no lo tiene me parece que está bastante guay y que y que o sea ha habido momentos en las partidas bastante tensos y bastante exigentes a nivel de control y de y de cositas es apasionante a mí me a mí me ha parecido bastante guay y es de lo que más he jugado esta primera parte del año con mucha diferencia y lo tengo todavía pendiente porque me quedan muchas cosas por hacer después de fácil 60-70 horas de juego qué triste es tu vida la salida muy bien qué te parece tío lamentable me parece patético pero bueno Jaime dile algo estuvo jugando mi primo Jaime conmigo el otro día y coño dile algo en el chat hombre que lo estuvimos pasando guay estuvimos ahí dos horas ahí haciendo el pero si es tu primo será la misma mierda de tú entiendo yo pues sí estamos ahí pero bueno que ha superado un montón de problemas con los servidores con el tema del loot y la última actualización que le han metido hace pues no sé esta semana hace como tres días o cuatro ha cambiado muchas cosas con los con los ítems legendarios y tal y hay o sea ya he leído artículos de por primera vez un juego de este tipo está haciendo el reverso de Anthem que es aprender de sus errores y actualizarlo con mejoras y haciendo las cosas como piden los usuarios que sean o sea que cuidado que lo mismo al final al final te calla la boca vale sigues hablando de este mira que cabrón me he salido a Jaime que me que me que no le gustó vaya cabrón tú vente a jugar no te voy a abrir la puerta cabronazo a mí me ha llamado basura así que tampoco bueno sale ganando en esta comparación venga va vamos a seguir esto lo había metido un poco el 3-2 y el 1 lo había metido todo en el mismo saco pero es que hay hay cosas que decir y hay cosas que hablar de todo Returnal Returnal vamos a meter ahí Returnal vamos a hablar de de un juego que a pesar de que Sony la máquina de marketing ahí han empezado a sacar la apisonadora del anuncio y de hablar todo el rato del juego creo que no lo han hecho bien no han comunicado en condiciones lo que es este juego no lo he visto explícamelo rápidamente es que no he visto ni anuncio ni no he visto absolutamente nada no pero todo lo que se ha visto han ido explotando o sea realmente o sea es que no se ha visto nada de lo que es el juego realmente se han explotado pues alguna cosita a nivel visual como de calidad pero no han o sea no han explotado un poco pues las mecánicas que tiene como funciona a ver Lázaro o sea no es por defender a Sony en este caso pero es que vender un rock like así yo creo que oye que si te matan vuelves a empezar que te parece chico pues al 90% de la gente dirá pues me parece una puta mierda juega tú capullo y que cuesta 80 pavos para que me maten y vuelve a empezar pero tú eres tonto eso es el razonamiento de una persona normal pues tío no sé no sé hay algo ahí que o sea yo no tenía ni puta ganas de jugarlo o sea yo cuando salió dije que me da igual o sea no me da igual pero es que es jugar una hora un par de horas y no puedes dejar o sea no puedes dejar es un desperdicio para mí ya lo he dicho sí sí pero no es un desperdicio porque porque para mí o sea el progreso del jugador del armamento de las habilidades y tal están hechas para jugar un rock like o sea no puedes hacer un juego normal con ese personaje y con esas características y con esas habilidades porque te duraría dos horas o sea no tendría sentido claro es que es donde está la historia a mí bueno pero a mí me parece que está muy bien hecho o sea une muy bien pues las mecánicas roguelike con el sistema de evolución del personaje y tal o sea para mí es un mejor si es que sí que sí si eso yo lo compro lo entiendo pero este juego si hubiera sido un metroidvania podría haber sido de los mejores metroidvania fíjate de los últimos años pero si hubiera sido un metroidvania es que no sería este juego es que porque ya tendrías que todo el progreso del personaje ya tendrías que cambiarlo todo el progreso del armamento o sea es que ya no sería lo mismo claro porque es otro género cojones por eso te estoy diciendo estás haciéndome un ninja gaiden es un Resident Evil en toda relación y te lo pienso recordar todos los días no pero de manera es de manera a ver de manera consciente es imposible que esté jugando este juego a este título y no te recuerde a un metroid por como por el tema de las puertas por el tema del diseño tal o sea es que es jodido sí es jodido pero a eso me refiero que es un desperdicio para mí por eso pero bueno que yo entiendo que si te gusta mucho vamos te he hecho lo que te lo he hecho mil veces este comparado con otros road likes es que está año en luz esto le da mil voltas a todos a todos para mí para mí y Dead Cells que además Dead Cells comparte muchas cositas de sus mecánicas son el ejemplo o sea son la referencia lo demás en el 90% de los casos es mierda esto es un rock like triple A por así decirlo esto es un rock like que además o sea yo siempre digo que no han pagado al diseñador de niveles y han tenido que hacer lo aleatorio pero en este caso yo creo que está muy bien pensado todo el tema de la progresión de los niveles y de las habilidades que te van dando está ajustado pero al milímetro o sea es que es brutal o sea es que es increíble a mí me parece me parece la hostia por ahí dice Guaquete en el chat que el juego ha funcionado mucho mejor boca a boca que en la comunicación de Sony o sea totalmente claro pero es que es el es el rollo es cómo vendes cómo vendes esto al usuario no puede así en general es que yo hablo desde la ignorancia porque no sé de qué anuncios hablas no los he visto pero yo no anuncio simplemente cualquier comunicación que haya habido o incluso pues algún algún state of play o siempre te quedabas como no sé muy bien que me están vendiendo o sea yo la sensación cuando salió el juego es que no me apetece jugarlo porque lo que me han vendido no me convence o sea a mí no me lo han enseñado cómo realmente es el juego igual que a mí que encima me gusta el género pues imagínate a alguien que no lo conozca el género o que no le guste dirá pero esto qué mierda es o sea no pienso verlo no pienso jugarlo en la vida efectivamente entonces ese es el rollo así que nada bueno sigamos en el número 2 en el número 2 tengo que poner a Ratchet tengo que poner a Ratchet porque hostia hubiera afirmado que ese iba a ser tu número 1 no no en el número el número 1 es un poco más general y un poco no pero digas continúa con Ratchet es que no hay mucho que decir es un juego que parece que viene del futuro básicamente entonces el problema el problema es que no sé si si los desarrolladores están ahí no es que el COVID es que no sé qué y están tocándose los huevos y haciendo juegos de Play 4 tío es que hay veces que o sea ves esto tío que ha salido 6 meses después de sacar una consola nueva es que todo lo demás que hay en el mercado o sea pantallas de carga gráficos de Play 4 como pero troncó o sea que se puede hacer bien ¿qué cojones pasa? es que ha dudado en el clave también se llama el talento del estudio sí pero pero no pero lo que dice Lazaro es cierto si realmente que no estoy negando que la pandemia suponga muchos rigores para los estudios y un fastidio importante pero de ser así sería para todos es decir tendría que ser una cosa que les afectase en general y Insomnia demuestra que sí que tienen detrás un gran presupuesto y un apoyo pero han demostrado que se pueden sacar las cosas adelante y los han dejado en evidencia al resto es que o sea es lo que digo o sea no hay una sola pantalla de carga no hay un solo fallo gráfico o sea es que es todo perfecto o sea te puede gustar más o menos lo que sea pero a nivel técnico está como como si fuera un juego de 2024 o sea es que es increíble y el problema es ese a lo mejor las consolas nuevas daban para hacer esto desde ya pero nos hemos nos hemos conformado con juegos de Play 4 a 60 frames por segundo con juegos de One a 60 frames por segundo con 4K ahí de verdad y no no checkerboard ni mierdas y hemos dicho ah bueno pues las nuevas generaciones para esto pues no pero eso también pasó en la pasada generación acordaos lo que pasa es que luego se nos olvida pero al principio también pasaba ya pero directamente hemos hablado al principio del programa del Killzone y decíamos que técnicamente Killzone lo ves ahora y sigue molando o sea ya solo la primera escena del helicóptero es la hostia y no se podía hacer antes pues ese es el rollo o sea que técnicamente Killzone el Killzone de Play 4 dos o tres años después joder incluso el Infamous que salió como un año un año después o algo así el Infamous de Play 4 puede estar al mismo nivel que cualquier juego de Play 4 del último de los dos últimos años es verdad más o menos tampoco lógicamente no está al mismo nivel técnicamente pero podría estarlo pero esto tío o sea es el rollo de la compatibilidad el no sé qué los juegos intergeneracionales al final nos lo han colado un poco y tío este juego este juego ha puesto un poco ha evidenciado que se pueden hacer las cosas muy bien y que no creo que sea tan extremadamente difícil eliminar las pantallas de carga es que nos han vendido la moto tanto con Series X como Play 5 de que no va a haber pantallas de carga y te la sigas comiendo pero vamos a ver si este juego que ha salido ahora mismo seis meses después de salir la consola no tiene ni una sola pantalla de carga tiene un segundo y pico ¿qué coño hago yo comiéndome tres, cinco, diez segundos de pantallas de carga en cualquier otro juego? pero es una cuestión de mercado ya les he dicho alguna vez o sea la historia esta es una si tú es que si tú quieres es primer el hardware y te limitas al parque de máquinas que ahora mismo establecido tienes que hacer first party o estar loco es que es así de sencillo y entonces si no te limitas y vas a las otras ya sabes lo que hay lazarín lo hemos hablado mil veces o sea no es lo mismo vender o tratar de vender tu juego a siete, ocho millones de usuarios que a ciento y pico millones es que hay mucha diferencia por eso te digo desde un punto de vista de third party yo lo entiendo es que es absurdo no hacerlo otra cosa son los juegos first party que es lo que hay pero bueno a ver número uno a número uno me tengo que dar con playstation 5 en general al año que está haciendo que queréis tío es que es lo que hay macho es que patrocinado por Sony joder habla de Returnal de Ratchet o sea a mí como máquina me parece me parece la leche tío y todo como lo están planteando el tema de de los exclusivos que te parece que te parece que te parece o sea que de seis meses de seis meses que llevamos de este año ojalá una lluvia de billetes ahora mismo sobre la patada eso es así cuidado que pero solo la de Lázaro que a nosotros no nos caería nada unos maletines todavía no tenemos no tenemos expansión del disco duro que blablabla todavía no se sabe nada hay muchas movidas todavía por ahí un poquito oscuras pero esta consola se está comiendo está comiendo terreno a todo así que no mira que cabrón está diciendo control que me lo he inventado y esto es lo único que tenía claro tío del ranking hay que joderse y eso tarjeta roja que maricón hay que joderse y eso de que se lo está comiendo a todos hay una consola que se llama Switch cuidado que no sé si sabes cuál es bueno si llevamos unos seis meses seis meses de Switch tío que todo novedades una maravilla pues sí no me jodas no me jodas que se están enfadando hasta los fans de Animal Crossing que no han visto una mierda en seis meses que dice vas a flipar con mi ranking entonces tío me toma que maravilla yo más rápido venga a tomar por ti primero bueno primero número diez R-Type Final 2 lógicamente tenía que estar saga que me encanta a mí me parece que el R-Type Final 2 es de los mejores sitios que se han hecho últimamente creo que no es tan bueno pero se llama angustos como el primer Final 1 que es un poco raro decirlo pero es así y mucho menos que el Delta pero me parece que es un joder macho teniendo en cuenta tal como está el género que no se acuerda prácticamente nadie de él y lo poco que sale suelen ser o alguna colección como mucho alguna sabes remasterización está bien joder encontrarse juegos nuevos de este calado vamos firmaría que saliera uno al mes pero vamos totalmente a ver número nueve esto lo tengo que meter porque si el Turrican Flashback la colección esta que salió me flipa me flipa esa saga aunque solo sea por la banda sonora o sea yo si a alguien no le ha jugado y no le gustan mucho los juegos tipo Run and Gun da igual que se lo compre por la banda sonora me parece una auténtica brutalidad no sé si tú lo controlas Aureal banda sonora de los Super Turrican te la recomiendo de los clásicos el de Super encarecidamente madre mía el 1 y el 2 de hecho es una sumamente buena que cuesta a mi me cuesta elegir el tema que más me gusta del primer Super Turrican es que es una detrás de otra son temazos uno detrás de otro aunque no hagas otra cosa te pones el soundtest y a tomar por culo yo lo recomiendo pero vamos de manera brutal siguiente Super Mario 3D World más Bowser's Fury ¿por qué? pues porque me gusta mucho Mario me parece que es un de las pocas a ver igual que cuando le damos palos a Nintendo cuando te saca el recopilatorio de tres putas ROMs pues se le dan los palos porque dices que cara más dura en este caso el hecho de incluir el tema del Bowser's Fury que me parece que está bastante bien tirado además no tiene nada que ver con el juego principal a mí parece que tiene bastante mérito evidentemente es cortito son como unas ocho horas de juego o una cosa así pero a mí parece que es joder un pack tremendo y sobre todo si no has jugado al original de Wii U ya ni te cuento siguiente que no sé cuál es sexto una cosa así 10 Replicant ya me pareció muy bueno el original y me sigue pareciendo una auténtica maravilla pese a que a Lazaro no le no le convenza sigo diciendo que la automata a mí me gustó más me pareció la polla pero en este caso me sigue gustando muchísimo el Replicant a pesar del personaje que tanto te gusta de Lazarin una puta bola con dientes la bola con dientes meter un remaster de un juego de hace 12 años como lo mejor de este primera mitad de año ojo que huevos tienes pero es un remaster muy bueno se nota que no la has jugado bueno es un remaster muy bueno tiene la calidad gráfica de Final Fantasy a eso iba nadie juega nadie juega ni el Replicant por eso nadie juega ni el Replicant por eso ah bueno es que no juegas por eso al otro si no tiene que tener razón siempre coño pues claro que nadie juega ni el Replicant por eso y yo no juego ni por los gráficos que tienen los gráficos super simplones pues de joder yo creo que sí que hay gente que se acerca a un remaster por eso por jugarlo en condiciones porque el original se veía como el culete y aquí se han esforzado lo justo la secuencia cumplen pero el in game hostia es justito me puse el original hay mucha diferencia es que el original era técnicamente lógicamente pero aún así como juego de play 4 o one tiene una resolución flojete uff sí pero vamos a ver que es un remaster de un juego de play 3 lógicamente no puede ser muchísimo mejor pero que no lo defiendas coño a mí me ha gustado mucho como es mi lista y la meto me sale las pelotas y ya está punto correcto es que es muy bueno el juego este es muy bueno insisto siguiente con este vas a flipar entonces Lazarín verás el catálogo de switch de un tiempo a esta parte yo igual de un tiempo a esta parte no los seis primeros meses de este año que de eso va la movida cuidado de un tiempo a esta parte los últimos tres años el catálogo está siendo la hostia los últimos tres años el año pasado fue lamentable lo hemos comentado aquí mil veces que era animal crossing y porque tuvieron bueno no sé si la suerte porque tampoco es suerte pero lo petaron con un juego y medio ese y el mario rpg y en este joder macho es prácticamente todos los meses sale un juego exclusivo que te puede gustar o no como Monster Hunter Rise por ejemplo el Monster Hunter Story que sale ahora tú ahora tu querido Mario Golf o sea joder ojalá Sony y ojalá sobre todo Microsoft sacara un juego exclusivo mínimo al mes al mes y además de de entidad insisto te guste más te guste menos pero a mí me parece joder igual que el año pasado fue ridículo este año me parece lo están haciendo que te cagas de hecho se le acumulan los lanzamientos de juegos bastante buenos como por ejemplo el Zelda a mí ya sabéis que no es mi Zelda favorito pero es que sale Zelda ahora Monster Hunter Story 2 y tal a mí me parece que lo están haciendo muy bien luego joder y la segunda parte del año lo mismo o sea que va a seguir la madre la mitad de los juegos que han mencionado ni siquiera han salido todavía y estamos hablando de los primeros meses de la consola pero pero el Super Mario sí y el Monster Hunter Rise sí y ya joder bueno en fin es que eres muy joven de Nintendo no joder pero han salido menos exclusivos que en Play 5 pero que dice y te parece mal que yo diga que Play 5 es lo mejor de estos seis meses también me parece muy bien que lo digas pero que han salido menos exclusivos tío a mí también no que no Lázaro que no véate la lista anda capullo a ver siguiente el Final Fantasy ese sí ¿no? el remake el Intergrade ese sí pasa tu corte ¿no? o real o no o tampoco bien sí porque me gusta mucho el juego el remake pero bueno nos ha jodido a mí también oye pero el este de Yuffie está bastante bien esta curra y técnicamente se nota a ver es que el primero era muy bonito o sea el original era muy bonito y en este caso es todavía más bonito está claro que no es Ratchet porque después de Ratchet pasa factura porque sí aún así tiene momentos yo estuve jugando a la versión de Play 5 y hay momentos en los que hay de repente un primer plano o sea te estás moviendo y de repente hay un primer plano y ves las caras y dices hostia cuidado como está hecho esto tío hay momentos brutales y además yo creo que en este caso la comparativa ya sabes que a mí Ratchet me encanta de hecho ahora le mencionaré pero no es o sea tiene más mérito a ver este no es que sea sin ninguna duda pero todo lo que sea más estilizado por así decirlo y huir del kart uno de los que sea tiene más mérito hombre a ver siempre defiendo a Ratchet pero está claro que hacer un mundo imaginario en un planeta imaginario en un rollo un rollo peli de Pixar o animación pues lleva menos menos curro y exige menos menos potencia que algo que intenta ser fotorrealista lógicamente eso es así que a mí hay gente que todavía le critica porque dicen que metieron relleno y tal que es cierto pero a mí parece que ojalá hicieran más remakes de este estilo pero bueno a ver ya llega lo interesante el cuarto los anuncios de Metroid WarioWare y Advance Wars que para mí fueron de lo mejor de la feria con muchísima diferencia entre otras cosas porque no me lo salvo WarioWare que si me lo lía el resto no ni de coña solo superado por el número 3 que es que además me jode que no lo hayan mencionado Replace anuncios de Replace que sí que sale en el que viene pero es de lo poco igual que tú has rescatado lo de Elden Ring que ya está a punto de meterlo pues yo he rescatado Replace porque es el juego vamos que más espero con mucha diferencia y por ahí por ahí junto con Zelda Brisa de Wild 2 que a lo mejor me estoy viniendo un poco arriba yo lo veo bien con Replace estoy ahí contigo a tope vamos esto va a ser una locura lo que pasa es que yo para mi ranking he cogido cosas como más tangibles ya 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 pero dije que valía sí 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 por supuesto es totalmente legítimo válido correcto el Replace este va a ser va a ser increíble va a ser la hostia más es que la lucha cuando se ponen ahí a pelear sí sí la parte del del combate cuerpo a cuerpo es que es cuidado eh es como mis sueños o sea es que lo veo ahí mis sueños sí 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 y los desenfoques de cámara y bueno 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 es que esto a poco que salga medio bien esto puede ser una cosa de locos eh sí pobre Tim Sorette escuchándonos ahora joder Dios mío ahí qué pasa yo ya lo dije yo lo dije en el otro o sea una cosa no quita la otra The Last Knight también vamos ojalá salieran los dos madre mía en fin número 2 Ratchet & Clank tampoco voy a decir gran cosa quitando un par de bugs que ya he comentado el resto del juego es una auténtica maravilla yo estoy muy contento de que haya triunfado porque es una saga que yo creo que estaba un pelín ninguneada sobre todo teniendo en cuenta lo grande es que claro no es por tal pero las sagas que tiene exclusiva Sony pues muchas de ellas son muy importantes por así decirlo o sea Uncharted God of War Horizon The Last of Us pues hombre parece que Ratchet estaba un poco Spiderman parece que estaba un poco ahí escondida y a mí me parece que tenía los últimos capítulos sobre todo el de el de Blade 4 de Ratchet & Clank el reseteo fue la hostia y este es el mejor de la saga pero con una diferencia abismal de mi punto de vista es buenísimo o sea es es ejemplar y que para que la gente lo sepa que hay alguno que todavía me pregunta ves que a mí las plataformas tipo Mario no es un juego de plataformas es un shooter no lo es está más cerca de ser un shooter con plataformeo es un juego de acción a muchos niveles pero no es un plataformas ni mucho menos no es un plataformas y de hecho es un juego de acción y con mucho shooter y muy exigente o sea yo no jugué en nivel 3 de 4 y su puta madre es bastante jodido es bastante jodido y hay momentos o sea en la parte de los desafíos hay una parte en la que hay una serie de desafíos hay dos o tres desafíos de 15 que hostia como me costaron y o sea y es de mover ahí los dedos a toda velocidad es cabrón cambiar cambiar de arma k2 porque por cierto las armas tienen de hecho es muy shooter porque las armas tienen un protagonismo bestial además mola esto lo he pensado muchas veces y es que tiene un montón de armas ninguna es buena y correcto o sea no hay una que dices buah si te utilizo esta que me vale no ninguna te vale porque todas son un poco mierda pero esa es la gracia es como que cada una te sirve un poco mejor para un determinado tipo de enemigo o una determinada situación pero tienes que estar todo el rato es de las pocas pegas que le veo al juego que las armas no son tan originales como en otros juegos y son vale que sí que algunas son repetidas porque quieren homenajear a la saga pero eso sí que se lo habría podrían haber ocurrido un pelín más ese aspecto sí pero bueno tampoco a mí me ha molado que las armas fueran un poco caca o sea que las sensaciones es que no matas pero yo creo que lo que quieres decir tú Aureal es que uno es la ametralladora de toda la vida otra es una recortada la otra es un rifle eso a lo que te refieres si no y que había yo recuerdo otros juegos de la saga que te sorprendían más las armas que eran más disparatadas que estas pero bueno es por buscarle las cosquillas un poco un poco tipo que tenían la gracieta pero bueno me da igual la verdad y el número uno Resident Evil 8 Village que bien lógicamente no digo que sea mejor que Ratchet pero por mi gusto personal me gusta más ese estilo de juego más todavía y a ver pregunta que te iba a hacer Aureal a mí este juego creo que lo he dicho alguna vez pero bueno me parece que es de manera objetiva mejor que el 7 claramente diría pero a mí en lo personal me gustó más el 7 por el tema miedo y las primeras horas porque era miedo puro de hecho yo creo que Resident Evil 7 no le vamos a catar en la vida un juego de ese estilo de Capcom quiero decir o sea un Resident Evil con tanto miedo nunca jamás A mí me jode porque a mí me gustó mucho Estoy de acuerdo contigo o sea a mí me gusta más la historia me atrae más la del 8 pero a nivel miedo y tensión el 7 es insuperable Vale pero ¿cuál te gusta más en lo personal? Por curiosidad ¿este o el 7? Diría que este sí Vale, vale Sí por el argumento y por cómo lo lleva todo eso me quedo con este Yo estoy haciendo encuestas y está más o menos al 50% Sí Cuidado A ver yo he jugado yo he jugado muy poco al 8 pero yo siempre he defendido A ti te va a gustar más el 8 A mí me va a gustar más el 8 he jugado dos horas al 8 pero el 7 me lo he determinado y defiendo ahí mi primera impresión que es que es un poco inconexo ya está o sea que une cosas muy guays pero que no tienen una cohesión así como muy o sea es como una parte aquí ahora otra que se parece a una peli de terror pero que es de otro rollo o sea tiene tiene partes que están muy guay están muy bien conectadas pero hay otras como que están como muy desconectadas es una cosa un poco rara pero bueno por ahora por lo que llevo jugado del 8 yo creo que me va a gustar más el 8 me da igual a ver ala ya está no pensaba decir nada pero dice no yo estoy ahí preguntando a la gente será cabrón pues a la próxima vez espero a que me preguntes eso es mi opinión que cuesta dinero eso te pasa por hablar a ver efectivamente basuras o decepciones aureal dale ¿tú cuántas tienes? 10 10 coño me ha hecho caso este y todo muy bien para variar en el 10 he puesto he puesto algo tangencial pero que muchas veces nos han preguntado que por qué no no lo habíamos comentado y bueno lo quería mencionar toda la mierda el jaleo que se montó con lo de los youtubers que muchos de ellos tratan videojuegos y su fuga a Andorra y ha impuesto muy bien control el anuncio este lamentable de Fanta con el rubio es que no se le entiende al hablar aquí y bueno yo creo que si es que se puede extraer una cosa positiva y es que como se han retratado todos estos personajes como lo que les mueve es la pasta el interés propio y que son una de una ideología más bien racional y liberal así que voy a pasar al 9 porque todavía lo estoy asimilando Sergio no entiendo bien todo lo que has dicho no no me da igual lo que estaba pensando si yo haría lo mismo o no y no lo sé la verdad por temas de Hacienda es que le he escrito mucha pasta pero bueno entiendo tu trasfondo y muchos de ellos por lo que me han dicho tal en fin continúa 9 el 9 este te va a joder bastante la cancelación que se hizo oficial de un posible Days Gone 2 era un juego que yo hubiese disfrutado mucho que tuviese una secuela porque con todos los problemas del original ya cuando por fin te metías en harina era un juego muy disfrutable y a pesar de que al final ya se te hacía bola me hubiese gustado saber que había pasado luego con los protagonistas te has dado cuenta de que le has metido en un par de palos tal cual o sea de tu discurso soy consciente de ello sí sí vale vale correcto yo estoy tan contento de que no pierdan el tiempo con una segunda parte de esta chusta a ver lo que toda la pinta es que se ha dicho no no sacamos una segunda parte y todo el mundo ha dicho ah joder no sé qué y de repente Sony Bend está haciendo algo nuevo de mundo abierto va a ser o sea va a ser un Days Gone o un Siphon Filter que no pero han dicho que era una nueva IP o sea era una nueva IP de mundo abierto es decir y yo aquí no sé qué no era no era Gido Kojima tampoco no te jode esto no lo van a colar a ver yo confío que ojalá ojalá ocurra porque a mí también me gustó mucho pero sí yo creo que sí que van a seguir y si no a ver lógicamente si no es un Days Gone va a ser algo entre Siphon Filter y Days Gone que va a ser la misma más quisieras va a sacar se te está mirando la pelota a Lázaro madre mía Gabe Logan con 87 años ahí con la moto los zombies ¿dónde voy yo? hombre una precuela del momento siempre se ha dicho que Days Gone es Siphon Filter mucho después de Siphon Filter pues ahí el momento entre uno y otro si es que está claro sois unos haters macho no el problema a ver el problema que tuvo Days Gone fue su lanzamiento que fue un desastre que es un puto desastre y lo segundo es que lo que se había visto en no sé si fue en E3 bueno en vídeos y demás tiene una pinta que te cagas y luego claro el hype que tuvo en comparación con el lanzamiento fue lamentable o sea que es así de sencillo entonces es ya aunque luego lo mejoraron bastante es complicado o sea revertirla la sensación que tuvimos muchos que les jugamos de inicio era muy difícil que es lo que hay pero bueno a ver continúa dale 8 ¿no? el 8 el 8 una joyita que ya hemos comentado y no solo en este programa Mortal Kombat la película vaya vaya basurote oiga tendría que haber metido eso no ha caído un mierdolo vamos pero mierdolo mierdolo como nos engañaron con los trailers bueno no nos engañaron pero con lo poquito que no era del protagonista este puchi impresentable decía bueno parece que Scorpion va a molar a ver los personajes parece tiene buena pinta y luego te ponías a verla y decías vamos una peli que hizo buena la original de los 90 la original era bastante guay comparado con esto pero bastante bastante guay o sea yo creo que esta película se salva ¿cuánto? en los 10 primeros minutos se salva más o menos si se salva el principio la rivalidad esa entre su serie Scorpion que además bueno se inventan una historieta que es que a mí lo que me jode y lo que he dicho siempre es tienes una saga que tiene 800.000 entregas que tiene la historia súper clara que tiene los villanos los buenos los malos tal no sé qué y te inventas otra historia para contar o sea ¿qué coño quieres? o sea es como no voy a hacer Mortal Kombat pero que interese también a gente que no conozca el juego entonces vete a tomar por culo imbécil si haces Mortal Kombat tiene que ser para gente que le guste el juego o sea si no ¿qué sentido tiene? y la falta de respeto a los espectadores diciendo no, no necesitan un protagonista para identificarse vamos a vamos a hacer uno nuevo exactamente que no le importa a nadie es un poco lo que pasó con Street Fighter The Movie es como Ryu y Ken que son los protagonistas así un poco más importantes del juego que salgan ahí 10 minutos que salga Aguile que es el americano que es el importante y ya está pero bueno madre mía es que además lo está poniendo lo está enchufando a la control y tal y es que lo vuelvo a ver y es que los efectos especiales son una auténtica basura o sea es que están muy mal hechos o sea hay partes que molan mucho y otras que dices a ver molan mucho los fatalities y ya dejado en cuanto a efectos el resto es uno es que son muy mal la bola de fuego que lanzan es que está muy mal hecho todo incluso la sincronización y tal es que sale como la tira antes de que salga la bola coño no me jodas lo que hablábamos de Raiden de los ojos el brillito que le habían hecho con un tracking la pupila y a veces se le iba el brillo y se le ponía la mejilla o se le ponía la frente un poco más y le han pintado el ojo ahí con un florecente tío con un superleador o algo ya tomar por culo madre mía con esta Vilo Boss eso en fin te espabilo vos en fin a ver siguiente 7 ¿no? en el 7 los juegos verdes a ver juegos que salen inacabados juegos que salen a medio cocer basurilla o sea el 70% de lo que sale al mercado básicamente o más o más juegos como el que he comentado antes el Lazaro Dark Alliance que lo han sacado con lo que tenían han compilado el trabajo que habían hecho no tenemos la la ida terminada hay que pagar igual venga así pues títulos como este como Biomutant que necesitaban más tiempo más dinero si Biomutant necesita más tiempo ya no sale nunca o sea lleva en desarrollo como 8 años o algo así es una pena de Biomutant con más recursos pero no sí 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 compro estoy de acuerdo contigo pero es que además es que no tiene yo creo que van a seguir así yo creo que con lo de Cyberpunk si van a un poquito si van a ver nada yo pensé lo mismo dos meses un poco ya da igual todo vale todo vale sí 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 además es que se junta el hecho de que todos los meses salen 40 juegos nuevos no tienes tiempo para para jugar a nada y que te digan no no bueno va a salir así pero dentro de dos meses o por ahí seguro que ya es como dentro de dos meses no me he acordado de ti de tu juego y de tu prima no no y por supuesto el comodín de las excusas de la pandemia no no es que hemos estado así no tío hay otras compañías y otros estudios que han hecho juegas reales ese es el rollo ese es el rollo y han salido adelante y tú pues yo que sé que habrás estado jugando al juego este de cartas de The Witcher o al solitario no es como pues si me vas a poner esa excusa y tal no lo saques no lo saques sacalo cuando esté cuando esté entero ya está o contrata a testers porque estás viendo que dos días el juego en el mercado y todo el mundo se está quejando de lo mismo coño contrata a testers que en Cuba te digan mira esto está mal y ya está o sea es que ya hay cosas que no entiendo y hay veces que dices no puede ser que una compañía de estas dimensiones o con este pasado y tal pues haga esto y a lo mejor piensa mal y acertarás a lo mejor dicen esto ya lo mejoraremos sacalo lo habéis probado no por culo o sea hay veces que te da esa sensación tío es un poco mierda hay veces que vale puedes poner un ejemplo más físico pero vamos pongo el ejemplo de las películas tú imagínate que vas al cine te compras la entrada y tal o compras una película mira lo mismo y hay partes en las que no están implementados los efectos especiales y hay otras que a lo mejor yo que sé hay 15 minutos que no están metidos pero como que no no pero dentro de dos meses va a estar pero es que ahora mismo es lo que hay es que es absurdo es que pues no la saques pedazo de hijo de puta sácala cuando esté completa pedazo de mierda están aplicando un poco es que los juegos hemos picado ahí hemos picado y hemos pasado hemos pasado por el aro y ya está Sergio es que lo has clavado si eso pasase con alguna película o algún estreno pues quemabas el cine o sea se montaba un taco el problema es que han aplicado y en los juegos no tenemos esos problemas es decir lo permitimos lo permitimos no es que es que es la puta es que están aplicando el problema es que están aplicando un poco la política de de las series y de las pelis en plan pues el capítulo piloto el episodio piloto a ver que tal funciona y luego seguimos poniendo pasta o no es que eso no funciona tío ya hemos visto que han tumbado mogollón de proyectos porque han salido pochos pero siguen haciéndolo tío es que a mi me da me da bastante asco eso en general pero bueno y ahí hay que hay que darle la razón a Sergio que Nintendo estas cosas no las hace y no las permite y no las permite bueno eso no lo ha hecho nunca nunca jamás yo creo que lo único ha sido un poco llamativo fue el parche aquel primero de Breath of the Wild que mejoraba cosas de framerate y ya está pero es que es una mejora framerate a ver y luego hay juegos y juegos en un juego como Breath of the Wild que no es por ser riquetero es que a mi me pareció es un juego inmenso y que salga todo perfecto tiene sus complicaciones y salió prácticamente perfecto salvo el tema framerate que lo corrigieron en nada y además era perfectamente jugable de primeras al menos en Switch yo no le probé en Wii U no le probé me dijeron que era una caca pero en Switch le jugué del día uno y muy bien no sé pero bueno oye que se nos va Aureal siguiente sexto el panorama panorama para matar de Xbox Series X joder no van a más hostias que no van a dar pero bueno continúa yo es que me pongo en la piel del chaval que juntase los 500 euros para comprarse la consola engañado por todos los trailers por todas las promesas que le hicieron o incluso peor que se había comprado a los 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 que no incluso lo viese en la caja y dejar hostia a lo infinito que va a estar aquí de lanzamiento maravilla por él y la tiene cogiendo polvo la tiene ahí para bien para jugar a con The Game Pass o de decoración elementos decorativos en la casa bueno he de confesar una cosa me acabo de de mudar a otra otra casa por tema de historia he cogido la Switch he cogido la Play 5 y la Series X pues no la he cogido pero no por nada es que no la uso ni tan siquiera para trabajar es muy triste pero es la realidad es que es lo que hay que es una es una puta mierda el estar así pero claro para los juegos así third party multi y tal juego en la Play y eso como no hay es que no hay ni un solo juego exclusivo es que no hay ni un solo exclusivo de Series X si no lo va a haber en un mes que vaya a estar fuera pues para qué que es lo que hay así que y que diga lo contrario es que si yo lo entiendo que oye que eres muy for off y tal pero es que la puta verdad es que la puta realidad es que es muy triste pero es que lo que hay y más ganas que yo yo creo que no hay nadie de que eso vuelva como la edad yo estoy igual yo vale que me meto yo vale que me meto con Microsoft y tal lo que quieras pero es que yo quiero que salgan títulos y salgan juegos exclusivos y que a lo mejor a mí en la Fórmula Game Pass no me encaja por lo que sea pero a mí me molaría ver juegos que salgan exclusivamente para Series S y Series X ni PC ni One ni hostia o sea que salgan exclusivos de verdad es como no pero es que la política la del Game Pass pues me cago en la política tío del Game Pass de los huevos tronco haz cosas como o sea ¿por qué funciona Nintendo? porque tiene exclusivos ¿por qué funciona Sony? porque tiene exclusivos vas a llegar tú y vas a reinventar el mundo de los videojuegos porque te sale del culo pues lo estás haciendo mal tío ya está lo estás haciendo mal tío no tiene sentido macho y que no pero es que su política de Game Pass tronco pues vete a jugar en PC las consolas funcionan así y han funcionado así desde los 8 bits tío no vas a cambiar nada no vas a cambiar nada claro pero yo creo que eso pero es que eso es diferente o sea el tema del Game Pass es yo creo que es otra historia o sea game lógicamente el tema consola yo creo que lo van a eliminar es absurdo ¿para qué van a seguir vendiendo consolas? es más el día en el que por la razón que sea Microsoft diga oye Sony méteme el Game Pass en Blaze oye Nintendo méteme en Switch ¿para qué coño quieren enseñar su hardware? para nada pero ahí está el conflicto tío es como la consola más potente de la historia pero jugar en el móvil Android si quieres entonces y luego te dicen no no es que Microsoft lo que quieres es que juegues en cualquier sitio pues yo no quiero yo quiero jugar en una puta consola en condiciones es lo que me han vendido hace seis meses si has hecho el desembolso para qué me he gastado este dineral ¿para qué? es que no yo lo siento pero es que no le veo no le veo sentido tío ya está no me meto con ellos no me gusta como lo hacen y creo que se están equivocando y creo que por mucho que quieran ellos que el mercado de las consolas va a ir en esa dirección por sus huevos toreros no va a ir porque no va a ir yo creo que eso se la suda o sea el tema de las consolas yo creo a mí que eso se la suda bastante sinceramente pues que no me vendan una consola de 500 pavos ya 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 está y se dejen de hostias tío o sea venden pues vale me den la suscripción que la llevo pagando meses vendeme la suscripción y ya está pero no me vendan la moto tío no me vendan la que si la serie es S que si la serie es X ahora juega en móvil ahora juega y ahora en serio quieren poner que puedas jugar a juegos de series X en streaming en tu One en una One en una One de hace 7 años 8 años si que por cierto se está se está yendo la olla en el chat te están diciendo te están llamando de todo ya tío y ven Lázaro que ya que como han dicho lo de Game Pass ya te has enfadado que ya está pues eso lo de siempre no tío pero joder me pongo serio Lázaro Unchained me parece que se están equivocando tío y lo puedo decir me enfado porque me jode porque esto tendría que ser una puta guerra de consolas de toda la vida tío y me jode que no lo sea y que la batalla esté totalmente acabada tío antes de tiempo ya está ya está correcto ya está los 5 minutos ya se la ha pasado ya estaría ya está a ver joder Aurel tío eso te pasa por mencionar lo que no tienes que mencionar no no está claro lo bueno es que luego mi ranking va a ser más corto porque ya tengo un factor ya desaparecido prácticamente pues menos mal porque si me tengo que tragar otra vez esto madre mía me meto debajo de la mesa tío la hostia a ver dale quinto el quinto el quinto los problemas de las nuevas consolas sobre todo el Play 5 estamos ya viene entrada la segunda mitad del año y seguimos con las mismas de escasez Series X Series X un poquito un poquito menos ya se pueden encontrar en las tiendas pero el problema de PlayStation 5 sigue estando ahí es un canteo eso es que ya pensaba que era una situación que se iba a solventar al principio del año decía bueno esto ya cuando estemos bien entrados en el 2021 va a solucionarse pero seguimos en las mismas y yo creo que esto no obtiene visos de solución hasta haber entrado el próximo año lo cual me parece un problemón pero ha sido un error de cálculo salvaje o sea lógicamente es ha sido un error sacar la consola en el momento en el que la han sacado está claro ya tenía su gente ahí detrás en plan queremos nueva generación ya y tal pero pero ha sido un error no y es que mira lo comentaba me lo contaba un amigo que hay cadenas de venta que los que están vendiendo a precio de a precio de reventa los acaparadores dicen no no si yo trabajo en X tienda y cuando entra el stock que entran 20 o 50 o 30 todas esas van directamente a los acaparadores porque ya lo tenemos todo pactado y hay gente que está metida en ese en ese chachullo y eso no se ataja eso sigue produciéndose y lo puedes comprobar muchas veces en twitter o en internet que hacen el anuncio de consolas nuevas en no sé qué página y al instante ya han volado y ya sabes a quién han ido esas unidades ya ya pero es que eso yo estoy ahí de acuerdo contigo o sea no la deberían haber sacado en estas condiciones no la deberían haber sacado sinceramente o sea no me parece a mí me parece lamentable es que no se ha dado nunca la historia una cosa es una cosa no o sea tan extendido en el tiempo y lo que queda es que me parece me parece lamentable claro que te la quieras comprar y no la puedes comprar a no ser que tengas a no ser pues eso voy a pagar 800 pavos por ella es que me parece absurdo y ridículo a ver también es verdad que no es imposible conseguirla pero es muy difícil tampoco es tan difícil o sea están saliendo continuamente todos los días en twitter veo corte inglés tatatá afnac tatatá intenta pillar una vez lógicamente vale sí hay pocas pero yo he podido comprar teniéndola ya yo me he metido y he encontrado consolas a ver Lázaro habrá dado la casualidad no hace falta ser un águila pero te digo sí Lázaro o sea tú eres tú te quiero decir una persona normal que a lo mejor no está ahí mirando twitter o mirando cuando reponen porque se la sude y porque no sabe ni dónde mirarlo cuando va a la tienda y dice no hay y coge y no hay es que es lo normal yo tengo amigos de ese estilo y no la pueden comprar no la pueden comprar a mí me parece muy loco que alguien que no que no tenga ese interés quiera gastar 600 euros en una consola nueva bueno tampoco si lo comparas con los móviles a mí no me parece que las consolas sean tan caras siempre lo he dicho sinceramente no me parece que sean una cosa ahí de locos en proporción a otras cosas dice guaquete que Tim Lázaro que ha comprado que ha comprado dos o sea que yo he tenido la oportunidad de hecho yo creo que hablé con mi primo Jaime un día porque estaba en Twitter y tal y había consolas podían comprar de hecho vale es como no pero claro puedes comprar la consola que viene con dos mandos y te cobran más pues sí pero bueno tendrá que pasar por el aro si de repente no hay consolas pues lo que hay yo que sé no sé tío que sí sí que es pesado a ver pues vamos con los cuatro últimos este sería ya el cuarto los los intergeneracionales estoy un poquito harto hasta las pelotas muy bien tirado gracias te has expresado mejor que yo es un debate que ya hemos tenido y que honestamente yo pienso que es una remora yo si quiero una consola de nueva generación quiero sí yo sé que los intergeneracionales son un peaje necesario pero ya que los exclusivos sigan con esta mierda y supongan un lastre ya no me parece tan bien y estoy mirando sobre todo a Sony y Playstation 5 y mira están poniendo ahora mismo he escogido el vídeo de Gran Turismo porque lo ejemplifica muy bien Gran Turismo comenzó como un desarrollo exclusivo de de Play 5 hasta que ya les dieron el toque y no no sacad las tijeras que esto tiene también que salir en Play 4 yo creo que esto es un poco fruto del problema a nivel de producción de consolas lógicamente te has dejado una pasta en hacer un un juego vas a vender como mucho 7 millones pudiendo vender 60 y tienes que hacer lo que puedas hasta que hasta que momento vamos a estar con esto hasta 2022 que va a tener ya 9 años hasta que salga Halo es que va a ser no no es así pero vamos yo lo he dicho hace lo he dicho hace mil años el problema de esto es que antes no pasaba cuando cambiabas de NES a Super Nintendo chao o cuando cambiabas de pues bueno de Saturn o a Saturn es que chao siempre era lo mismo o sea ya me ha dado unos saltos muy marcados ahora mismo porque eso no existía básicamente ahora mismo te lo tienes que comer por el tema de mercados porque cuanto más grande se ha hecho esto más intereses hay más pasta se gana entonces claro que renuncias a los ciento y pico millones de Play 4 que hay ahora mismo pero en algún momento tienes que renunciar si yo estoy de acuerdo contigo completamente de acuerdo contigo o sea a mi me jode o sea evidentemente de manera egoísta super egoísta yo tengo una consola nueva yo creo que se haga todo en exclusivo pero no por no porque los otros no lo puedan jugar sino para que exploten a cien por cien la consola que me acabo de comprar eso es es así de sencillo como siempre bueno como siempre como había como sucedía antaño ahora eso no pasa imaginaos o sea imaginaos recordar los saltos que había antes o sea tú pasabas de los dieciséis a los treinta y dos y decías pero que cojones es esto es un poco pero esto eso también es es fruto del del tema de la escasez en componentes y tal que les obliga y también o sea hemos querido compatibilidad retrocompatibilidad por cojones y nos estamos comiendo esto también porque si no hubiera si la arquitectura no fuera tan parecida el tema del cross platform no habría sido ni pero vamos ni la mitad o sea habrían tenido que esforzarse de nuevo para hacer otra versión y habría sido más pasta más tiempo y no les saldría cuenta seguro o sea el problema es que como son prácticamente iguales una más potente que otra en ambos casos pues hacerla el tema de la intergeneracional pues les sale fácil así que a tragar correcto siguiente Aureal va muy bien pues voy ya va bien mira voy con los tres últimos a ver Konami y su total ausencia quitando el nuevo juego que hemos mencionado pero ni rastro de su licencia más potente ni rastro de Silent Hill ni de Metal Gear ya pero es que te estás corriendo mucho compro eh pero es que coño que es Konami tío ya tío pero hemos tratado durante muchos programas los rumores sobre nuevos juegos y esto y han pasado los meses ha pasado la mitad del año y seguimos en las mismas y las licencias permanecen muertas de asco correcto sí 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 a mí me dejó de sobremandera pero bueno oye poco a poco ahí con los dos juegos estos así de medio pero que estás sacando yo confío en que en que quieran ganar pasta y cedan sus sus licencias yo os doy por supuesto que Konami vamos ojalá me equivoque no se va a meter nunca más en la vida a meterse pues yo que sé 100 millones de de dólares en crear un nuevo Metal Gear es que eso no va a pasar yo yo creo que no va a pasar nunca entonces bueno si lo si se lo dan a quien sea a Microsoft o a quien lo pueda pagar y tal pues oye yo he encantado la vida firmo eso ahora mismo que las le dan a equipos lo más decentes posibles y ya está así que pero bueno bien dos ¿no? el dos el dos es para los vendedores de humo vendedores de aceite de serpiente y timadores en general aquí meto a nuestro buen amigo Karaman de Abandon correcto y alguno más por ejemplo Vampire Blur Lines 2 que no hemos comentado esa buena estafeta que se marcaron de sacar trailers de lanzar las reservas de la edición coleccionista y luego ¿para qué? para nada carpetazo queda claro que el desarrollo al servicio del marketing es la es la mierda más grande de este de esta industria o sea no lo hemos comido o sea no puedes lanzar un pues eso un teaser trailer pues ya lo vimos con Cyberpunk no lo hemos comido no lo hemos comido con Vampire o sea lanzas un teaser trailer en plan 2020 2020 2020 mierdas que te vas a comer porque no llegas porque no llegas la única gente que es capaz de hacer eso y cumplir es Rockstar ya está porque sí porque tienen experiencia y porque lo hacen lo hacen siempre cumplen pero lo demás quieren quedar de guays y o sea la gente de Cyberpunk ya lo dijo que invirtieron no sé cuánto tiempo en hacer la demo del E3 de hace dos años o algo así que había sido un tiempo que podían haber dedicado al desarrollo del juego y que lógicamente no lo dedicaron y o sea que perdieron el tiempo en vender la puta moto tío es que justo lo que has dicho todo enfocado al marketing a convencer a inversores a accionistas y ir tirando así pero luego cuando llega el momento de trabajar y ponerte a hacer algo de verdad es asqueroso el proceder este es asqueroso pero ya sabes que es imparable es que es muy difícil cambiar esto sinceramente es lo que hay pero bueno a ver tenemos ejemplos volvemos otra vez a lo mismo Nintendo te llega y 15 días antes de sacar un juego te dice voy a sacar esto en 15 días ala chimpún y tan anchos tío sí pero Nintendo es Nintendo ya pero pues volvemos a eso tío es que Nintendo es Nintendo y lo es desde hace muchísimo tiempo y sigue estando arriba muchísimos años tío y por qué pues por cosas como esta tío pero es que ahora los videojuegos son de otra forma tío se juega de otra forma ¿no lo ves? pues sí pero más que nada porque eso ahora es diferente es un negocio muy grande es que es una pena o sea por un lado muy bien pero por otro pero bueno a ver número uno el número uno solo podía ser para el evento del año vamos el E3 2021 correcto la mayor basura que hemos visto en toda la historia de la feria y ha salido el cangrejo gigante tío qué maravilla tío es que yo no sé con qué quedarme las ferias la radio de Encarnado de Noche lo del amigo Geoff lo de nuestro querido Farlopín es que ha sido todo inenarrable ha sido madre mía madre mía lo de Coch la charla esta de Teichu madre mía tío es que no sabes dónde meterte además choca frontalmente con lo que acabamos de contar o sea tienes inviertes pasta en marketing haces un evento que puede ver todo el mundo que no es una puerta cerrada para la prensa no 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 clover todo Dios y haces esa puta mierda tío correcto pero entonces qué queréis tío qué queréis qué pasa que estáis estáis probando cosas porque esto de los videojuegos lleva dos años en el mercado que estáis probando a ver que no han querido claro si esto yo que sé si el E3 fuese una junta de accionistas o algo así te aseguro que hubiese sido muy distinto todo esto más enfocado a los fans y un poco a los medios pero que no que las ha pillado todo y han decidido no molestarse a la ley del mínimo esfuerzo eso yo creo que hay pasta pasta de por medio sinceramente como siempre en esto gente que quiere trincar con pues eso con estas historias es lo que hay vamos a mí me pareció bastante lamentable o sea yo lo seguiré diciendo hay gente que todavía está flipando que si la de nintendo fue la hostia que si la de microsoft fue una sacada de no sé qué digo que sacada o sea evidentemente fueron las dos mejores pero porque el listón estaba por los suelos y en general ha sido lamentable o sea desde mi punto de vista ha sido la peor pero con mucha diferencia vamos yo creo que no va a haber nunca otra peor si es que vuelve a haber si después de la hostia de este año si no hay no me importa claro es que yo el año que viene es que el año que viene yo lo más probable es que me lo piense o sea verla en directo lo más probable es que no la vea a no ser que tenga un interés brutal en alguna yo creo que no la veré y ya veré o sea a todo lo pasado si le dedico las dos horas que ha habido algunas la hora de rigor o veo los dos trailers que me trae y hasta luego voy a tomar por culo obviamente porque tengo cosas mejores que hacer pero bueno muy bien a ver Lazarín a ver venga lo mío lo mío es rápido son cinco cositas algunas ya se han comentado así que venga vamos con el cinco lo mío es como muy general no es una cosa muy en particular entonces con el cinco Balan Wonderworld ole y y los viejos chochos del mundo de los videojuegos que se han quedado ahí en el pasado como le pasa a este señor como voy a o sea voy a defender que que lo del el 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 Castelvania este el como es Uda no sé qué bueno da igual lo del de Castelvania me pareció un un engañifa brutal también es como voy a hacer un juego que se parezca a Symphony of the Night pero pero ya tal lo de este señor puta mier lo de Shenmue que bueno a mí Shenmue nunca me gustó pero vamos que al parecer ha evolucionado pero han pasado han pasado 15 años y para este señor han pasado 15 minutos ha sido lo mismo de hace 15 o 20 años entonces pues eso me da un poco de pena hombre es que es peroso en todo en general la pena en todos los sentidos posibles eso es todo lo que la acepción de la palabra es que es para pero pues lo que decíamos antes hay momentos en los que te viene la inspiración y no por eso significa que decir que seas Kojima Kojima tampoco es que sea un ejemplo el ejemplo perfecto pero vamos que es muy difícil hacer el Miyamoto por la vida continuamente y pero una cosa es hacer el Miyamoto y otra cosa es hacer ridículo a ver lo peor de todo es hacer esto o hacerlo lo de Shenmue y decir es que yo estoy desconectado de esto yo hace 15 años que no juego cállate pero cállate que cojones tienes que decir eso imbécil tienes que vender tu juego no digas eso ya pero entonces esto no se puede vender lo de Balland es que es muy fuerte o sea porque una cosa una cosa bastante triste es querer aprovechar el éxito de un juego que ha sacado hace dos años y lanzar algo parecido y tal correcto pero espaciar eso en 15 años es un error o sea es absurdo o sea es que no tiene ningún sentido correcto entonces no sé tío me ha parecido me ha parecido triste y revelador lo de Balland Wonderworld este hombre o sea le estoy viendo poniendo hamburguesas en el McDonald's es que muy mal muy mal en fin vamos a seguir con el 4 esto ya lo hemos mencionado la escasez de consolas de nueva generación y tarjetas gráficas cuidado que esto también es otra otra historia que se está pegando todo el mundo bueno por suerte lo de las tarjetas gráficas creo que China ha puesto un poquito de freno al tema del minado de Bitcoin y esas mierdas es que vaya tela tío joder y creo que los precios ya están bajando y la disponibilidad está aumentando lo que hemos mencionado chicos hay momentos en los que dices es que te podías haber esperado un año tienes una pandemia tienes la escasez de componentes o sea tienes excusas suficientemente grandes como para decir chicos esta es mi consola este es el diseño así van a ser los juegos pero no se puede lanzar todavía y ya está ya está no hubiera pasado nada porque el tema de la reventa hay mucha mierda por ahí detrás también digo que el que quiere conseguir la consola o sea el típico de nuevo ratchet y 40 mensajes en twitter debajo diciendo es que no puedo comprarme la consola es como no vas a llegar al carrefour y te vas a llevar la consola cuando tú quieras porque hay una escasez de determinados componentes que hace que simplemente no se puedan producir entonces pues estate un poquito atento háblate hazte colega del game de tu barrio que te avisen métete que yo te entiendo Lázaro pero que no o sea que para una persona para el 90% de la gente que compra estas cosas no me jodí es lo que hay pues hombre yo considero que el 90% de gente que si está al día y que quiere comprar una consola de nueva generación y que en su día hacía cola en un game a las 12 de la noche para comprar Resident Evil 2 por ejemplo pues es para que pues hombre había mucha gente tío había mucha gente pero sí pero es que han cambiado los tiempos es que ahora estamos eso se ha multiplicado o sea el tipo de jugador de antaño no tiene que ver con los jugadores de ahora Lázaro ya lo sabes entonces el jugador de ahora que es el de FIFA se va a comprar una consola de 500 euros para jugar el mismo juego del año pasado es que ahí choca o sea la teoría esa choca ahí tío no tiene sentido es que yo conozco gente de que es así precisamente el ejemplo que me pones es que justamente el ejemplo que me pones es que es lo que hay Lázaro tal cual el mismo ejemplo aunque no te lo creas lo hay porque coño tengo a dos amigos míos que son así pero entras a las redes a quejarte cuando hay consolas también o sea hay un conflicto ahí muy raro tío pero bueno que aún así sigue siendo una puta mierda que no haya consolas y que haya que estar sufriendo y pagar más y su puta madre en fin vamos ya voy con el 3 este te va a encantar tío el no anuncio de esa Switch Pro estaba a punto de meterlo pero daba por supuesto que le iba yo creo que le iba a meter a Aureal pero Aureal se la ufa a vos también efectivamente correcto muy bien pues el no anuncio de una nueva consola Switch a pesar de haber rumores bastante bastante veraces sobre determinadas cosas pero yo creo que es el tema de creo eh el tema de Brizo The World 2 o sea yo es que sacaría esta consola con Brizo The World 2 claramente lógica ligada ligada claro ligada a eso yo creo que a lo mejor luego cogen ahora y te hacen un anuncio sorpresa y te la sacan en octubre con en vez de tu saber qué también se rumoreaba que iba a ser así que iba a ser como cuando salió Switch Lite fueron que fueron dos meses o algo así mes y medio yo la sacaría con Brizo The World 2 si te deja de historia si sería lo suyo y bueno también también en este puesto del ranking hablo de Switch en general porque yo lo más que he jugado a Switch últimamente es al Mario Rabbids que es de 2017 es que no hay motivo para para jugar otra cosa o sea yo no yo no lo encuentro y vale si Mario 3 The World un juego de Wii U me jodas pues es muy bueno si si que si es muy bueno y Super Mario World también es muy bueno joder pero no me jodas lo mejor en seis meses cuando llevas cuando llevas cuatro años con la consola en la calle sea un juego de Wii U un remake eso no puede ser y que aparte de eso tengas el Monster Hunter Rise esto que es o sea con una consola con cuatro años en la calle está a tope de calidad y estás sacando jugazos no eso es un remake de un juego de la generación anterior o sea que me parece muy bien que te pongas como te pongas no tiene sentido igual que el año pasado nos quejábamos porque Animal Crossing era lo único bueno que salió lo único bueno lo del año pasado es que era lo único bueno, malo y regular es que salieron dos cosas este año cambia la cosa tú vete luego echa un vistazo al listado de lanzamientos y es diferente otra cosa es que te gusten o no cuidado también otra cosa que te gusten o no pero que aún así que en seis meses es lo que te digo Super Mario 3 The World Monster Hunter Rise bueno, continuo míralo venga, míralo venga, mira, coño venga, va en el 12 he metido el E3 lógicamente ha sido ha sido ha sido una una basura como para no meterlo tío y no le voy a dar más vueltas simplemente el por lo que he dicho antes estás vendiéndole juegos al al gran público no estás directamente ni a prensa ni a puerta cerrada ni a o sea, estás vendiéndole una forma de entretenimiento a todo el mundo y lo estás haciendo fatal o sea, estás vendiendo humo y mierda y el hecho de de concentrar todos los anuncios de todas las compañías en una semana por huevos creo que es lo que ha roto todos los esquemas de todas las compañías y hay gente como Koch o como 2K o Tech2 que han tenido que salir ahí por peteneras por donde han podido en plan tenemos una mierda pero vamos a hablar de otra cosa correcto entonces yo considero que concentrar de forma no local o no física todos los anuncios de todas las compañías está claro que ha sido un error y que no todas las compañías están a la altura ni tienen nada que enseñar eso es lo que te iba a decir pero lo que yo no sé es por qué si no tiene nada que enseñar yo considero que lo que es la organización del E3 pues lógicamente no lo va a hacer gratis y se buscará sus slots y dirá tengo un huequecito el miércoles para hacer una presentación de 2 horas por X dólares debe ser barato o sea porque al fin y al cabo la organización del E3 te vendía espacio publicitario en Los Ángeles en el Convention Center pues a una pastaza absurda y esta gente tendrá que seguir comiendo entonces supongo que que para ellos el no enseñar una mierda es suficiente excusa para estar ahí y para y para tener cierta cierto tiempo que forme parte de E3 2021 lo que pasa que puede ser contraproducente porque a veces dices ¿para qué? ¿para qué te metes ahí si no tenías un cagado? pero bueno se ha demostrado que por cierto lo he mirado rápidamente para que te quedes tranquilo lo de Switch ¿verdad? no, no lo que te digo más o menos te sale uno al mes quizá un poquito más está aparte del Mario Monster Hunter Rise Story of Seasons en Pioneers of Olive Town que te puede gustar o no pero bueno Mitopia que lo mismo que sí que es un remake lo que quieras pero tal ¿cómo se llamaba? Bravely Default 2 Ghost and Goblin Resurrection que aunque no sea aunque sea digital sale como salió vale con Arcade o sea hay que quedarse con Bravely Default 2 y Ghost and Goblins me parecen suficientemente importantes ahí tienes toda la razón lo demás que ya sabes lo que pienso de mi top ya pero pero por lo menos salen a lo que me refiero es que coño por lo menos salen hostia pero bueno continúa número 2 ¿no? número 1 no, número 1 ya tío igual que el número 1 del top era Playstation 5 aquí me tengo que meter con Microsoft pero simplemente por lo mismo que he dicho antes y por un detalle o sea por el hecho bueno aparte tengo aquí apuntado el retraso de Halo y la pinta que sigue teniendo que es exactamente la misma el reboot de Everwild que de repente se va o sea a ver que pone un circo Microsoft y le crecen los enanos tío que es mucha mala suerte le están pasando unas cosas muy locas yo creo que empiezan a tener mala suerte también porque le han dado normal lo de Everwild a mí eso eso y que salgan los de 343 con toda su chulería tío hablar de bueno estamos haciendo algo o sea sale Nintendo tío lo primero que hace es pedir disculpas por el retraso de no sé qué mierda fue tío en su presentación y salen los de 343 con sus huevos ahí bien plantados en la silla vaciliando de lo que están haciendo cuando tenían que haber lanzado el juego hace 8 o 9 meses tío como unos rockeros aquí con unas pintas de guau qué estrella sí hostia eso también lo tenía que haber mencionado en lo del E3 ese rollo de venderte el programador de un juego que ni siquiera conoces como si fuera una estrella del rock y que tengas que adorarle porque mira qué guay es eso lo tendría que haber metido lo tendría que haber metido todo en general o sea eso de presentar ahora a cualquiera que no o sea yo creo que nosotros yo no conocía te diría al 85% o 90% de los que mencionaron ni el más mínimo interés de conocer la cuestión es que no que no los conozcas el tema es qué has hecho o sea yo quiero ver tu juego nosotros sacas a Kojima lógicamente correcto y dices pues muy bien pero un tío que ni siquiera tiene un juego en el mercado que está haciendo uno y que todavía no lo has visto correcto eres lamentable eso yo estoy de acuerdo lamentable pero bueno volviendo a xbox o sea aparte de lo que he comentado antes o sea de verdad que yo deseo de verdad que salgan exclusivos que haya una guerra de consolas de verdad no está ocurriendo y me jode el hecho de saco una consola en noviembre saco un juego el único juego exclusivo por ahora que también está en PC pero bueno The Medium que es un juego mediocre y cuando salga en Play 5 lo volveré a decir lo seguirás que hagas una presentación en junio julio el E3 tal que más de la mitad de los juegos o sobre todo los gordos a excepción de Forza y Halo que ya veremos Halo porque Forza Forza confío en Halo no sale todo en 2022 o sea sacas una consola en noviembre de 2020 a mitad de 2021 casi todas tus grandes producciones salen en 2022 tío tienes un año muerto ahí que es que no tiene ningún sentido tío no tiene ningún sentido yo lo siento pero eso es indefendible tío o sea por mucho que te guste la marca la consola Master Chief y su prima la de Tennessee no tiene defensa alguna tío y yo entiendo que hay cosas buenas lógicamente lo que presentó Microsoft es lo mejor del E3 porque la presentación es la mejor pero el hecho de lanzar casi todo lo que presentaste en 2022 con una consola desde noviembre de 2020 es un error y ya estaría estoy hablando ahí como con estoy con mesura muy tranquilo te iba a decir increíble macho como si te hubieras tomado una cervecita de ayer no, no, no que va cuidado ese era el brebaje ese que te has sentado es un poco mal ya lo estás sirviendo un café con leche ya estaría hasta ahí mi ranking que te parece me parece muy bien pero te has dejado yo creo que yo creía que le ibas a meter y no y es mi número 10 en este caso es basura decepción es decepción el retraso a mi Gran Turismo que se retrase me la voy a bufar pero que se retrase Ragnarok aunque le he metido en el número 10 porque yo lo veía claramente pero es una putada era un poco nadie nadie pensaba que fuera a salir este año yo sí pedazo de cabrón yo sí yo confiaba ahí como un cabrón pero me he comido una mierda y hay que reconocer que es una putada porque hubiera estado bastante bien estar imaginaos este año Ratchet bueno oye que meter a Returnal a mi no me tal pero meter a Returnal que me parece es un juego muy bueno Ratchet y luego imagínate septiembre una cosa así agosto-septiembre Horizon y cerras el año con God of War y dices pues venga telita y ahora espérate que salga Horizon este año yo creo que sí a ver el hecho de que al menos en Ragnarok el hecho de que tenga que salir en Play 4 yo creo que retrasa también la movida aunque también es verdad que ves el juego de Play 4 en una Play 5 y pasa como juego de nueva generación pero no me vale sí cierto es no me vale entonces bueno lo de Horizon siempre se dijo que casi seguro salía también en Play 4 con lo cual tampoco tampoco debería ser motivo pero bueno yo espero que que Horizon 2 sí que salga pero yo confío pero vamos que la putada de esto no nos lo quita nadie efectivamente ni más ni menos eso por un lado el siguiente de Medium hay que decirlo yo esperaba un poco más además a mi Bloober Team más o menos a ver no es que sea el estudio de la hostia pero me gusta y el juego me pareció un juego este caso sí que me parece que es un juego obsoleto no es tipo Valant que ahora me lo mencionaré que me parece que es una basura ahora y tal este juego sí me parece que es obsoleto que ya no se hace en los juegos así y ya está demasiado básico todo el diseño de coge una cosa aquí vete a tomar por culo del mapeado para ponerlo de la misma forma empuja esta cajita para subirte encima de por favor es un género es un género que ha evolucionado pero el juego no o sea el juego se juega como hace 15 años y es un género que ya no se juega así es una forma de jugar a ver la historia está en que hay una cosa que se llama una saga que se llama Resident Evil claro ahora te tienes que comparar con los Resident Evil actuales y es que tío te da la risa bueno por no irte a otros pero vamos por el niño más conocido y es que no es que no tiene sentido que te saquen un Siberia a estas alturas que es lo que es básicamente sí es que es un y es una pena porque a mí este género me gusta mucho y en este tenía cierta fe no de que fuera la hostia y tal pero que fuera más o menos disfrutable a mí me parece un poco coñazo o sea no digo que sea una basura absoluta y tal pero me pareció una decepción bastante grande siguiente hablando de excepciones Biomutant antes o sea le he dicho que me parece una basura me han escrito ahí en el chat de que no es tan malo a ver depende de lo que tú esperaras o sea yo a mí Biomutant es un juego que le tenía ya lo sabéis vosotros le seguía desde hace mucho tiempo y yo creo que el desarrollo se le después de las manos o sea yo creo que al principio querían hacer una cosa un juego más contenido luego le han querido meter más historias el puto mundo abierto que es que ya cada vez más abierto vacío absolutamente y demás y se ha ido el juego pues un poco a tomar por culo eso y el tema de que los personajes son un poco feos sobre todo los enemigos y este tema de combate es cierto que no he probado el parche pero no ni lo voy a probar porque no me apetece pero que a lo mejor quiero pensar que lo han mejorado un poquito pero de inicio era un poco desastre nos falta decir que ya lo hemos mencionado y varias veces dentro de tres meses ya verás con los parches ya tío es que eso no puede ser dentro de tres meses no se va a acordar nadie de Biomutant tío efectivamente es lo que hay siguiente que veo que te has callado como siempre tu ventajismo que es como el mío distraction o de basura que no es que esperar la gran cosa pero es que es malo pero claro es que eso no es decepción es que eso todo el mundo sabía lo que iba a ver correcto ya sabes que este es basura barra decepción en este caso cae en basura clásica o sea este es un juego que es una basura o sea de hecho me sorprendía que dijeron no es que el Twister Metal es muy malo pero este me mola tío no digo que sea lo mismo claro este era más distraction derby distraction derby molaba y a ver este me dio tres o cuatro horas de diversión infinita luego ya no volví a jugar no quise volver a jugar a mí me pareció me pareció una chusta ¿tú le probaste a Ureal? que va mejor para ti no has perdido no has perdido el tiempo era bastante era bastante malo siguiente esta también va por ti Lazarín que bien shooters shooters genéricos que se han dejado ver en el E3 que ya lo dije en el programa anterior he sido incapaz de distinguirlos o sea como mucho era ya es que ya demasiado o sea yo entiendo que sí que está de moda tal y cual y es que están consiguiendo que coja cierta manía un género que me gustaba mucho que eran los shooters objetivos les empiezo a empiezan a dar un poquito de asco pero por lo de siempre porque antes cuando jugabas a GoldenEye o jugabas a Half-Life o jugabas a Turok tenías experiencias diferentes y ahora lo que hay es pues venga pegar tiros en entornos tan sin ningún puto sentido dando saltos con armas más futuristas menos futuristas tal y cual y a tomar por culo yo creo que se está perdiendo se está perdiendo un género desde mi punto de vista es cierto que como triunfa porque evidentemente dan más pasta tal y cual antes que generar una historia y demás pero yo por aquí es que no paso es que me aburre soberanamente si yo tengo ganas de que se acabe la moda que empiece otra moda lo que sea pero que se acabe que se acabe los putos Battle Royale que se acabe el shooter genérico genérico es que es lo que hay ni más ni menos pero bueno o sea que de repente o sea que te levantes una mañana y diga Fortnite se ha hundido en la mierda porque no juega nadie joder ojalá tío madre ojalá tío ojalá pero bueno yo lo siento por mis sobrinos porque no juegan otra cosa los cabrones pero hay algunos que ya lo han dejado afortunadamente pero otros siguen pero bueno es lo que hay a ver número quinto ya esto es mierda pura hay alguno poco que lo defiende pero vamos el Stabs de Zombie Wizard of Pulse que era un juego de medio pelo lamentable que salió hace mil años y que necesidad hay de esa auténtica basura hay alguno hay alguno que lo defiende Bruno Bruno solo lo defiende por el rollo ese así película de los años 20 así medio medio tontería es que es muy malo o sea que sí que te puede hacer más o menos gracia que te comas al primer cerebro que te tires un pedo y no sé qué pero de verdad cuantos años es verdad pero cuantos años tenemos ya o sea es que es lamentable y ojo que yo a mí me gustan este tipo de juegos me gustan a Zon me hace gracia pero me parece lamentable y que hagas un remake de esta basura o sea es que no puede ser para Playstation 5 y Playstation 4 cuidado madre mía sí y PSP si me apuras cuidado en fin en el número 4 no voy a extenderme mucho Val and Wonder World es una basura que hay algunos que nos dicen que pobre Yuji no le hemos cargado a nosotros ojalá tuviesemos ese poder ojalá ojalá como si hubiéramos sido los únicos que le damos simplemente di algo aquí al micrófono está aquí en casa que además he de decir que es la en fin el típico ejemplo de demo que no debería haber salido nunca si tú juegas una basura para qué haces una demo chico cuando andas ante la acción así de mala que no tiene ningún sentido y aparte si sacas una demo y tiene o sea normalmente si sacas una demo con esa calidad y tienes el feedback tan lamentable que has tenido retrasas el lanzamiento retrasas el lanzamiento y lo cambias o sea porque ya lo hemos visto varias veces pero encima o sea sacas una demo que es una mierda el juego no cambias absolutamente nada sabiendo que todo el mundo te va a poner fino lógicamente es que una cosa muy rara tío no le gusta ni a Bruno dice guaco es verdad este juego no le gusta ni a Bruno es cierto es cierto lo cual cuidado es que es para hacérselo mirar y luego ya estamos en el número en el top 3 venga ahí werewolf de no sé qué apocalypse ni me molesta mirar el nombre el nombre el werewolf escoria pero de muchísimo de muchísimo cuidado otro título que a mí debería más o menos haberme gustado porque hombre hombres lobo y esas cosas me molan pero es que esto es malo de solemnidad todas las partes están mal hechas ya sea acción sigilo el tema de las transformaciones súper forzado el sistema de combates es patético es patético es una cosa en fin que no sacáis estas cosas chicos es que te lo puedes ahorrar antes de tirar el dinero a la basura además era como como un juego de la generación play 3 en todo gráficamente mecánicas y tal pero play 3 pero que falla o sea que de repente porque está esto trailers y en la store y tal es un juego que ya en trailers se veía mal se pintaba mal sí 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 estaba muy mal y la realidad fue pues la que fue una auténtica chusta y ya está es lo que hay ni más ni menos número 2 lo tengo que meter el tema todo lo que se ha generado no le voy a meter pero lo de abandon hay que meterlo o sea me parece ya asqueroso o sea los límites que está alcanzando esto o sea me parece que se están o sea no te digo riendo pero un poquito no no sí sí dilo es un pito río sí ya me parece lamentable o sea además de un juego que no se ha visto nada más allá de una auténtica mierda de vídeo que dices pero qué es esto tío o sea en fin tanto reconocer es que lo que lo que habéis dicho antes habría que perderle fuego a esta gente pero de verdad meterles en el juego pero al final o sea ojalá sea basura o sea yo quiero que sea basura pero basura hombre que lo va a ser pero lo va a ser pero a ver es que después de tantos años ya sabemos cómo va esto o sea si tú ves algo así sabes que no va que eso no va a remontar o sea si es que eso eso va a ser hemos sido engañados eso va a ser basura otra cosa es que esta gente haya aprovechado que se flipen cuatro en twitter y digan que va a ser Silent Hill y empieza por S acaba por L y con esas mierdas para seguir el rollo y que la gente siga ahí dándole o sea lo que hagan a ver han ganado un mogollón de audiencia hagan lo que hagan no sé si luego comprarán el juego pero ya tienen un claro como un eco ahí en el que se oye Blue Box y Abandon una producción gratuita o sea engañando básicamente claro pero imaginaos que ahora porque eso oye puede haber otros que digan pues yo también voy a hacer lo mismo que esto lo ha hecho con Silent Hill pues yo lo voy a hacer con Castlevania ah pues yo lo voy a hacer con Zelda yo voy a hacer con lo que me salga de las pelotas pues esto no puede ser si pues esto es un poco lo que hablábamos ayer tomando cervezas tío que te ventes a buscar un trailer de un juego y hay cuatro listos que han puesto que tiene su canal de youtube y pone una imagen y ponen pues yo que sé Horizon 3 primer trailer ahí para para ganar visitas tío o sea eso o sea a mi me parece despreciable o sea es que es una sí sí es denigrante es una cosa eso es una es una puta mierda tío o sea que haya gente así que funcione así y que simplemente para ganar visitas pues o sea utilice una imagen de otro juego y la modifique y le meta no sé qué solo para o sea yo flipo tío con eso y cuando joder cuando empezamos nosotros en la prensa o sea hacías eso y te cogía el director lógicamente a los huevos te decían pero de qué coño vas estás engañando a la gente tío ahora ya todo vale ahora tienes tu canal pues todo vale tío y sale el Hassan Karaman este y cuenta que no la demo ya ha pasado mañana ah no bueno en agosto seguí dándome visitas y que la gente eso nos conozca y tal y que no vean la pedazo de mierda que tengo entre manos lógicamente claro es que eso va a ser una basura o sea yo llegué a pensar que estaba Hideo Kojima detrás solo porque ese juego no fuera o sea no tuviera nada que ver con eso que se enseñó porque era una puta mierda lo que se enseñó o sea es como por favor que sea otra cosa solo porque porque sea un juego de verdad pero esto es una basura tío es de vergüenza ajena así pero bueno paso ya vamos a dejarlo porque es que me jode y luego evidentemente el número uno también meto toda la feria del E3 con alguna excepción como Microsoft y Nintendo porque oye no le pueden meter en el mismo saco que al resto porque madre mía incluso hay gente que dice que no yo la de Square yo la medio salvaba también dentro de lo que tal yo por el por el Stranger of Paradise yo Square no hay guardián pero bueno que me da igual que fue una vergüenza mira nuestro amigo hombre nuestro amigo con la camisa con chorreras con chorretes eso es en especial lo de este tío lo de Randy Piso fue la de Quiero Po fue lamentable al igual que lo del Geof este ojos como huevos pasados por agua eso me parece lamentable lo de este pago o sea me parece lamentable vender y que siga con y venga y de Game Awards que es una basura y con esto otra basura y yo insisto para para muestro un botón la gente que defiende el E3 que mire los premios del E3 de este año y los compare con los dos años anteriores que mire los premios del E3 buena mierda no tiene nada más que ver es una auténtica vergüenza y es lo que hay así que oye pues hasta aquí que ya está bien no está mal hombre otra vez se me da muy malo de calcular horas o sea yo he dicho que este programa iba a durar dos horas o menos Control ha dicho que ni de coña y otra vez estamos efectivamente tres putas horas macho joder que más se me da macho que maravilla tío me encanta me encanta el GIF ese que hay que sale que sale como se llamaba no el de la jueza no el de el hombre este que curra en Nintendo como se llamaba ah el Reggie el Reggie feels same así estaré bailando ahí ese es una maravilla mira ves otra cosa buena de Nintendo joder ahí está he de decir que he hecho de menos a Reggie y a gente de ese estilo cuidado hombre pues sí a ver Nintendo a ver entre la desgracia de Iwata y que se piró Reggie le falta un poco una figura o no una imagen ahí un poco visible y con los con los Nintendo direct cada vez sale uno me sale el del Smash Bros que a mí me la suda porque Smash Bros me da igual pero sí sí pero pero eso que le falta un poquito de una imagen y Miyamoto ya no se moja pasa ya está para otra no me jodas oye que hasta aquí tenemos que dejar de dar la brasa a la gente que ya está bien sí tío yo creo que ya que ya va siendo hora que además no da tiempo a pedir una Five Guys de esas que he contado ayer correcto sí mientras ves los cinco minutos los cinco minutos del final del partido y ya está está el minuto 60 sí hombre sí sí un poquito te queda bueno chicos que hasta aquí ojo hasta la semana que viene no lo sé o hasta dentro de dos semanas que solo tenemos que tenemos que urdirlo eso es ya daremos buena cuenta a ver qué hacemos así que nada eso es dale un placer chao chao y comeros una hamburguesa de Five Guys de mi parte chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.